Buenas noches, esta tarde continuó la fecha número 12 del campeonato nacional Jicaral en su casa en el estadio Asociación Cívica Jicaraleña enfrentando al equipo de Grecia y ya se manifestaban por ahí buscando la cabaña frente al cuadro de Grecia llega el primero para el equipo de casa apenas en 16 minutos Luis Rodríguez aprovechaba para vencer al guardameta griego y establecer el 1 por 0 por ahí con mensaje incluido ya sabemos que es lo que viene para Rodríguez el rebote de la pelota hace bote y termina impactando al ángulo se va el balón para el 1 por 0 luego más acciones en la etapa de complemento y este rebote del portero da un buen remate y el complemento por parte de Albán Gómez que al minuto 84 conseguía ya el definitivo de 2 por 0 en el marcador aquí la acción salvadora del portero pero Albán Gómez que llega a cerrar empujando victoria de Jicaral en su campo 2 por 0 frente al cuadro de Grecia nos vamos a ir a otro escenario es el estadio Juan Gobán Quirós en Puerto Limón ahí en cuadro caribeño enfrentando a Pérez Celedón el centro al área, pivoteo y esta jugada que estuvo muy cerca de convertirse en anotación pero este error del guardameta le permite a Gemar Hernández para el cuadro caribeño conseguir el 1 por 0 en el marcador vean el error le mete muy mal las manos al balón el guardameta generaleño y ahí celebraba Gemar su gol luego vendría la oportunidad para los generaleños una pelota en el área que no logra sacar de buena forma la defensiva limonense y al minuto 72 solo 2 minutos le duró la ventaja al cuadro de Limón Pérez Celedón empataba 1 por 1 el final del topo niso información deportiva de Daniel Quirós para Telenoticias Movistar presentó la sección deportiva vamos a la pausa y en minutos el campeón nacional San Carlos visita el deportivo Zapresa en Tibás el encuentro en vivo aquí en Teletico y en Teletico y en Teletico y en Teletico de la sección deportiva ¡Vamos! 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 La fecha 12 del campeonato nacional continúa y aquí en Teletica tenemos servicio para ustedes el campeón nacional visita San Juan de Tibás para verselas con el Zapisa. Buenas noches, bienvenidos todos a esta transmisión de Teletica Deportes para ver la continuación de esta fecha que ya cumplirá con este encuentro su cuarto partido. Cuarto partido y fecha que va a continuar tanto jueves y viernes, así que es una fecha 12 remix larga, extendida. Vamos de inmediato a ver cómo se juega esta fecha, cómo se ha jugado y qué falta. Ayer el Ediano empató a cero con el equipo de universitarios, la U universitarios 0 a 0. Esta tarde hubo dos partidos, Jicaral consigue una buena victoria ante Grecia. Esta victoria de Jicaral pone presión para lo de la noche, ya van a ver en los números. Limón suma un puntito en casa ante los Guerreros del Sur, el equipo de los Guerreros del Sur con una nómina cambiada, un poquito por las medidas que habían anunciado los miembros directivos del municipal de Pérez Celedón. Zaprisa contra San Carlos a las 8, también a las 8 pero mañana Santos contra el Cartaginés, e igual a las 8 pero el viernes la Liga enfrentando a Guadalupe. Entonces, la tabla de posiciones tiene la siguiente conformación. La Liga seguirá siendo líder, no sabemos en cuántas fechas más, pero tiene un colchón ahí valioso sobre el Ediano primero. Luego contra Zaprisa, pero el Zaprisa hoy podría, si suma los 3 puntos, llegar a 20 y acercarse. Lo mismo puede hacer el equipo de San Carlos. Cualquiera de los 2 podría llegar a 20 puntos. También los 2 podrían llegar a 19 y dejar puntos en el camino para que la Liga quizás al viernes, ya con el panorama claro, hasta podría sumar de a 3 y alejarse, o un empate, o ya veremos qué pasa. Pero lo importante es que los equipos están teniendo que hacer lo propio antes de que la Liga enfrente su partido. Así que con el panorama completo los manudos jugarán a fecha. Cartagines entrará en acción esta mañana. Ojo que ya Jicaral se puso a la parte de Cartagines, tiene un partido más. Son 16 puntos también para el equipo de Jicaral. Y aquí vienen otros que empiezan a quedarse. El Santos puede dar un salto de calidad en el partido de mañana contra Cartago. Subir a 18 puntos y meterse a pelear. Pérez en el 12, se queda en 14. Guadalupe tiene 12 puntos, tiene partido pendiente el viernes. Grecia se queda en 12. Y ven ustedes aquí la lucha, parece que avanza un punto uno, avanza el otro. Ayer la universitaria le sacaba dos puntos a Limón. Bueno, Limón rápidamente reacciona y se acerca a un punto en esa lucha por la zona no predilecta del campeonato, como es la zona del descenso. Vamos ahora con el detalle de los goleadores. Franza Mora hasta el viernes tiene 8 goles. Johan Venegas entrará en acción, será titular esta noche con esa prisa. Lassiter tiene 7 goles también, será hasta el próximo viernes. Jay Moniz será hasta mañana. Francisco Rodríguez se queda en 5 goles. Y Jairo Arrieta será parte del equipo de San Carlos esta noche para este duelo que estará enfrentando al campeón nacional y al deportivo Zaprisa. Allá en el estadio Ricardo Zaprisa hay mala pausa. Regresamos para el ingreso de los equipos, el protocolo y más detalles. Y el gran juego de esta noche, el mejor de la fecha, aquí en la pantalla de su teletipa. Bueno, los dos equipos ya han confirmado sus nóminas estelares, van con lo mejor que tienen. Estarán disponibles las mejores figuras tanto en San Carlos como en el Zaprisa. En el tema del Zaprisa hay que estar muy atentos porque, bueno, el Zaprisa hoy presenta su equipo estelar, el que ha venido utilizando Walter Centeno recientemente. Pero hay que recordarse que David Ramírez está esperando oportunidad. Mariano Torres próximamente se estará recuperando. Y hay varios jugadores que están empujando como Swander Zúñiga, que hoy está en el banquillo, que claramente querrán entrar en ese once titular. Y Gustavo López, que está en la cancha, nos lo puede decir, Tavo. Porque mucho de lo que hagan los jugadores del Zaprisa hoy, que son titulares, también va a generar esa presión para Walter Centeno para cuando esté toda la nómina disponible. Porque todos querrán ser titulares, pero solo once pueden estar ahí. ¿Qué tal, Tavo? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludo para todos los amigos televidentes de Teletica Deportes. Bueno, sí, te digo una cosa, que en realidad, entre los que quedan por recuperarse, el que uno le pone prácticamente un nombre en la formación titular es Mariano Torres. Y le faltará poco menos de 10 días a Mariano para que esté ya disponible. Casi todos se están recuperando ya en el Deportivo Zaprisa. Vean ustedes el banquillo del equipo de San Carlos, para que se den cuenta de la calidad de equipo que tiene el campeón nacional. Tiene a Patrick Pemberton, tiene a Claudio Daniel Pérez, a Osvaldo Rodríguez, a José Luis Cordero, a Randy Chirino, a Maynolesco y a Álvaro Saborío. Ese es el banquillo del equipo norteño. A ver si me permite, Álvaro, un momento por acá. Jugado se golpea ahí, Álvaro. Un gusto saludarte como siempre. Siempre especial para vos, venir a esta cancha que tanto te dio, pero hoy en otras condiciones. San Carlos viene para arriba, ¿verdad? Da la impresión que tuvieron un inicio difícil, pero que ya va mejorando. Buenas noches. Y sí, siempre es bonito venir a esta cancha. Es una cancha que se presta para jugar y hemos hecho bien las cosas. Y no, yo también le agradezco a la gente, todo el apoyo que me dan cuando regreso aquí. Y lo de San Carlos, que viene para arriba, ¿verdad? Uno lo ve, estadísticamente es comprobable eso, que tuvieron un mal inicio, pero que ha mejorado mucho. Sí, vamos bien. Vamos confiando en todos los compañeros y hoy le toca a nuevos compañeros que están haciendo bien las cosas. Airo Arrieta, llegó por esta competencia un viejo amigo tuyo. Sí, sí, me alegra por él, le está haciendo bien las cosas y está anotando y tenemos que aprovecharlo. Gracias Álvaro. Mucho gusto. Aquí también está Patrick Femberton. Patrick, me permite también el portero del equipo norteño. Bueno, ha tenido que acostumbrarse a esto, ¿verdad? Un partido en el banquillo, otro tal vez juega, otro si juega. Parte de... Sí, primero que nada, muy buenas noches. La verdad es que esa es la filosofía que ha puesto en práctica el profesor Luis Marín, la rotación. Y la cual nos tenemos que acostumbrar. Y bueno, por la planilla tan amplia que tenemos, pues realmente hay que estar en la rotación y no se nota. De referencia, ¿no? Se ve siempre un equipo solvente, sólido, siempre que juega y que está en la rotación. Y bueno, ahora toca estar aquí en la banca apoyar a los compañeros. Gracias Patrick. Muchas gracias. Vamos a ir también por el criterio, cuando saltan los equipos a la cancha. Por el criterio de Luis Antonio Marín, el director técnico del equipo norteño, Luis. Me permite, hoy, con Álvaro, saborear el banquillo, pero Jaira Rieta le está dando resultados, ¿verdad? Está anotando qué es lo que tiene que hacer un 9. Sí, sí, no, 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 es un... Hemos estado significándolo a los dos. Por ejemplo, Álvaro fue titular en el partido anterior. Jaira entró de cambio. Hoy al revés. Tema táctico, pero también tema de... De estar rotando, de... Por la cantidad de partidos. Cantidad de partidos. Y también el... Pues hay un tema de edad que tenemos que ir llevando en los dos y... Y la cantidad de partidos que tenemos, porque tenemos... Contando yo, tenemos 9 partidos más seguidos, domingo, miércoles, domingo. Más de una semana ahí de pausa, de una semana larga, y luego otra vez a Blanco otra vez. Entonces, es bastante trajín. Y es un paréntesis en el partido. ¿Me ilusiona a usted que la gente diga que en algunos medios salga que Luis Antonio Marín podría ser entrenador de la selección? Sin ser nada oficial, pero ¿me ilusiona eso? ¿Le gusta? No, no, le agradezco a la afición, a la opinión pública, por supuesto, por sus deseos. Creo que eso es de agradecer y por supuesto a que motiva a cualquiera. Pero más que algo oficial, es nada más una opinión de la gente que creo que agradecer muchísimo. Gracias Luis. Bueno, vamos a ir también al banquillo de los zaprisistas. Zaprisa, Zaprisa tiene en el banquillo hoy, por ejemplo, a hombres como Aaron Cruz, Giancarlo Agüero, Jordan Smith, Esteban Rodríguez, Sujander Zúñiga, Jonathan Martínez y David Ramírez. Y aquí está su director técnico, Don Walter Centeno. ¿Ah? ¿Cómo se mande, Walter? No, de verdad que ya lo vamos a participar también. Walter, buenas noches. Bueno, poco a poco va recuperando el equipo después de este trance tan difícil que ustedes tuvieron. Pero ahora se viene algo complicado. Muchos partidos en muy poco tiempo que es también algo que hay que aprender a manejar. Sí, primero que todo buenas noches, sí, así es. Vienen muchas seguidillas después de la enfermedad de algunos jugadores. Hoy vuelven a la cancha, eso es importante. Y no, no, comprometer a toda la planilla. Creo que son jugadores importantes. Ellos necesitan también llevar el peso de la presión. No solo 11 jugadores, los habituales. Entonces, por ahí vamos a estar haciendo cosas que vayamos recuperando algunos para que no lleguen tan desgastados. Y cuando regrese Mariano Torres, ¿cómo va a ser? Porque Mariano es un jugador diferente, Walter, usted lo sabe. Era como cuando usted se lesionaba, ya uno sabía que Walter regresaba y era titular. Sí, pero esta vez queremos llevar a Mariano con calma, ¿verdad? Nos pasó que lo metimos de un solo y vea lo que pasó. Lo perdimos casi como dos meses. Entonces, vamos a llevarlo a poco. Gracias, Walter. Bueno, tenemos a Walter Centeno y aquí vamos a saludar también a David Ramírez. Jugador que ya anotó, incluso con el Deportivo Zapriza. David, un gusto saludarte. No he tenido el gusto desde que llegaste a nuestro país, que realmente es poco. Y ahora sí ya te encontrás más asentado, ¿verdad? Creo que el domingo todavía ibas ahí con el jet lag y anotaste. Sí, buenas noches a todos. Pues bueno, ya estoy recuperado, ya me siento bastante bien, ya el cambio de horario pasó. Y bueno, al 100%. Se va a ir Manfred y ahí te tocará seguramente tres, dos partidos de titular. Sí, sí, aprovechar la oportunidad y deseándole suerte a Manfred, ¿verdad? Él es un excelente jugador y sé que lo va a ir bastante bien. Gracias, David. Gracias a ustedes. Bueno, voy a ir a la parte alta, a la parte alta del estadio Ricardo Zapriza y Man. Ahí está Claudio Fabián Sicha y está también nuestro narrador de esta noche, Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Buenas noches, Gustavo. Las buenas noches para todos los amigos televidentes acá en su Teletica Canal 7. Vamos a ir con la alineación de Zapriza que llega a la cancha. Con el guardameta Kevin Briseño con el número uno. Cristian Bolaños con el dos. Johan Venegas con el siete. Randa Leal con el número ocho. Marvin Angulo con el número diez. Michael Barrantes con el once. Ricardo Blanco con el número doce. Manfred Ugarte con el veintisiete. Luis José Hernández con el veintinueve. Roy Miller con el treinta y uno. Así como Jailon Jaden con el número treinta y tres. Este es el equipo de Walter. El paté centeno, el deportivo Zapriza. Mientras San Carlos, el cuadro de Marín. Con Marco Madrigal, el guardameta con el treinta y uno. Esteban Ramírez con el cinco. Carlos Acosta seis. Roberto Córdoba once. José David Sánchez doce. Marco Julián Mena con el número catorce. Con el dieciséis. Christian Martínez. Diecisiete, Marvin Obando. Diecinueve, Jairo Arrieta. Veintiuno, Rachid Chirino. Rudy Dawson con el número veinticuatro. El equipo de Luis Antonio Marín. Para este compromiso que usted va a disfrutar. Aquí en su teletrica, canal siete. El central lo que hay en pantalla es Brian Cruz. Asistido por William Chou, Mauricio Córdoba y Carlos Salazar. Como el cuarto árbitro secretario arbitral esta noche acá en San Juan de Tibás. En una noche bastante agradable, bastante bonita. ¿Algún detalle más, Tavo? No, recordar que se viene la seguidilla de partidos importantes para el Zapriza. El sábado nuevamente habrá partido aquí en el estadio Ricardo Zapriza. Y ya hay jugadores que se están recuperando. Pero todavía no están para actuar. Como el caso de Luis Estudar Pérez, por ejemplo. Que todavía está justamente en recuperación. Ahora hablamos con Mariano Torres. También le faltará poco más de una semana para su completa recuperación. Así es que Zapriza apurando también en la parte de la clínica. En la parte médica. Porque se le vienen muchos partidos seguidos al Zapriza. Perfecto, Tavo. El Zapriza, como le gusta jugar, ¿verdad? El cuadro morado. Arrancar. Hacia el sur. Sí, de norte a sur. En el primer tiempo. Y el movimiento de pelota será por parte del cuadro sancarneño. Que va a encargarse de poner ya ese balón. A moverse en este juego de la fecha número 12 del campeonato nacional. Torneo de apertura. El señor Brian Cruz. El árbitro central poniendo su cronómetro en cero. Usted lo va a disfrutar aquí en Teletica. El compromiso todo listo ya. El pito por parte de Cruz. Comienza el juego. Y a lo que vinimos aquí en Teletica. Zapriza. Y en San Carlos se busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. Inmediatamente la pelota atrás para que empiece a organizar Zapriza. Y de inmediato las buenas noches para Claudio Fabián. Cice el comentario aquí en Teletica Deportes. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Saludos de siempre. Buenas noches para todos. Amigos, amigas de Teletica Canal 7. Un saludo cordial. Bueno, estamos reeditando lo que fue la definición del torneo anterior. Dos equipos que se mantienen fuertes en el torneo. E indudablemente es un choque directo por zona de clasificación. Inmediatamente la salida ahora del cuadro San Carleño. Marco Madrigal. Desde atrás el bordometa Madrigal. Intentaba extender largo el servicio. Termina escapando. En el trazo de Madrigal. Cobró Zapriza y desde atrás empieza a organizar. Ahora el deportivo Zapriza. Manejo y control de pelota. Y tocaba el esférico Jeylon Haden para su compañero. Viene el trazo fuerte. Buscando a Manfred Ugalde. Acosta aparece para tomar control. Y recuperando Joja Menecas. Menecas para Manfred Ugalde. Inmediatamente. Monta ofensivo al Zapriza. Crisimo Laños. Ricardo Blanco. Le pasa la espalda. Viene el centro. Cerrando el segundo palo. La pelota que termina escapando cuando llegaba el cierre. Randa Leal. Y la primera por parte del Zapriza hacia la cabaña de Madrigal. Bueno, avisó el Zapriza por una fórmula que está por todos conocida. Ahorravo el año con espacio y tiempo. Mete un centro muy peligroso. No llega a cerrar bien Leal en la primera aproximación del equipo local. Ahí estaba la acción. Rudy Dawson iba a la marca. No pudo llegar a cerrar el segundo palo. Tampoco lo hizo Leal para el Zapriza. Y ahora son los norteños que toman acción ofensiva. Llevando la pelota Roberto Córdoba. Control de Córdoba. De apoyo para Rudy Dawson. Dawson cuando va a presionar a Joja Menecas. Y de nuevo se equivoca dos, Claudio. Bueno, hoy Luis Marín pone un once bastante competitivo, diría yo. Pero con mucha velocidad. Sobre todo en el ataque, ¿verdad? Con la rienda como centro delantero. Pero con Rachid Chirino por un lado. Mena de media punta también llegando por el lado derecho. Hace un equipo peligroso a la contra. Un equipo que pueda atacar bien los espacios. La mitad de la cancha se la divide Córdoba con Martínez a la hora de contener. Ahora Luis José Hernández. Hernández busca llevar José David Sánchez a la marca. Le vuelve a quedar Hernández. Tiene que cruzarse para recuperar. El cuadro sancarneño. Cristian Martínez saca la marca. Toca en cortito. Dejando para Marco Julián Mena. Y está abriendo el costado para José David Sánchez. Lo hace bien Sánchez. Filtra pelota. Tiene que llegar Jelon Haden. Y deja para Roy Miller. Y montan la salida otra vez. Los morados. Tenemos el servicio de Barrantes. Que llega Jocan Benegas. Benegas busca atrasar hacia el otro sector. Cristian Bolaños. De cabeza. Claudio presión alta a San Carlos. Sí, ambos están presionando arriba. Así está. El partido va a estar muy interesante. Digamos por las cualidades de los jugadores. Tienen jugadores muy ágiles. San Carlos de mitad de cancha para adelante. Que van a intentar eso. Justamente presionar la salida de esa pisa. Y provocar el juego largo. Haden ahora para Roy Miller. Cuando habían cometido falta sobre Ricardo Blanco. Luis José Hernández. El movimiento de Johan Benegas. La pelota para él. Luis Dosson a la marca. Intenta ganar Dosson. Y luego la falta de Johan. Muy cerca al central. Cruz Claudio. Sí, bueno. Esa pisa como casi siempre de memoria. Se sabe la parte táctica. ¿Verdad? 4-3-3. Con mucho juego en la mitad de la cancha. Hoy con la vuelta de Abarrantes. Angulo. Johan Benegas. Y arriba los tres de siempre. Por un lado Leal. Por el otro Christian Bolaños. Y el centro del ataque para el chico Ubalde. Que es el centro delantero titular de este equipo. Vendrá salida del equipo norteño. En cortito Rudy Dosson. Para poner otra vez el balón. A moverse acá en el escenario del Ricardo Zaprisa. Dosson sacó la marca. De Ubalde. Respalda con Marco Madrigal. Que abandona 16-50. La regaló Madrigal. Se equivocó en la entrega. La tiene Bolaños. Va a prisa presionar. De nuevo. Christian. Que hace Bolaños. No se decide bien. Dos de frente. Uno en la marca. Y le termina robando la pelota a Roberto Córdoba. Sí. Extrañamente decidió mal Bolaños. Un jugador que siempre tiene una buena decisión. Y ahora otra vez el cuadro morado. Randa Leal. Leal en el área. Intenta pasar. Lo consigue. Sacaba la marca de Martínez. Abrió para Johan Benegas. Sacando disparo. Madrigal en el camino. Se queda con ella. Sí. Creo que se demoró más de la cuenta. Leal para rematar. No lo dejaron los defensores de San Carlos. El partido está entretenido. Apenas 4 o 5 minutos del juego. Pero está bastante entretenido. Madrigal largando. Trazo largo. Ya enojada en la marca. Roy Miller que aparece. Y la va a pelear. Viejo conocido. Acá en el Ricardo Zapriza. Y más. Ahí lo arrieta. Quien va a presionar. Sale en la acción Miller. Johan Benegas. Michael Barrantes. Se tiene Barrantes. Sigue Michael. Trazando para Marvin Angulo. Angulo tiene Bolaños por derecha. Autó por Agalde. Por el centro. Agalde. Zapra primero. Llegó Agalde. Se tocó. Y el guardameta Madrigal. Termina obstaculizando. No puede impactar bien. Ugalde. Pero se genera la acción. Estuvo cerca Zapriza. Una jugada muy buena de Zapriza. Colectiva. Pases entre líneas. Filtrando. Rompiendo presión. Muy bien. Ahí Angulo. Habilitando Valde. Que creo que llega en extremis. Cuando quiere definirle. Queda el balón un poco atrás. Define como cayendo. O sea, las manos de Madrigal. Muy buena llegada del equipo morado. Ahí está la reiteración de la jugada. Claudio. A ver si lo tocaron. Va forcejeando. Forcejea arriba, abajo. Se va como trastabillando. Cuando remata le pega prácticamente con el talón. Diría yo. No puede darle recorrido a la pierna. Se va como trastabillando a la hora de definir. Al final se la pierde. Tuvo contacto para que fuera penal. La acción ahí con Manfred Ugalde. Y ahora son los norteños. Oportunidad. Jairo Rienta. Disparo Briseño. Y el balón encontró el guardameta del Zapriza. Bonito partido ya en 5 con 30. Aquí en su teletica. Canal 7. Siempre con usted. Vino a atacar también San Carlos. Partido de ida y vuelta. Y ahora para Bolaños. Trazo largo va a llegar. No va a alcanzar Bolaños. Se le termina escabullendo el balón a Cristiano. Inmediatamente después de la acción ofensiva de San Carlos. Ya estaba el cuadro morado. Pero generando también oportunidad con ese trazo largo para Cristiano Bolaños. Ahora mueven el balón. Y Rachid Chirino llegaba dejando para Sánchez. Robó Manfred Ugalde. Latino Ugalde mete hacia atrás. El centro en pase de la muerte. Rebotó la pelota. Rudy Dawson. La van a pelear. Arrieta de nuevo que va a disputar. Llega también Rachid Chirino a intentar colaborar. Ricardo Blanco recuperando pelota. Y deja con Roy Miller. Miller tiene que apoyarse. Marco Julián Mena va a la presión sobre Kevin Briseño. Trazo largo Briseño. La intentaba Marvin Angulo. El balón hace bote y termina también escapando. Inmediatamente cobrando José David Sánchez. Acosta, el capitán. Acosta para Cristiano Martínez. Ahora Rudy Dawson. Y la pelota va afuera. Cuando no pudieron encontrar a Esteban Ramírez. Esos camereñas en el manejo. Apertura ahora para relaelear la oportunidad. ¡Gol! 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 ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica. Deportes, porque cayó el gol. Venegas, traza entre líneas. Randar va por ella. Llega primero que Madrigal. y toca con caridad para enviar hasta el fondo de la cabaña de Guardameta Manco. Madrigal y el 1 por 0 Claudio Fabián de Cicia aquí en Teletica Deportes. Bueno, el partido empezó muy bien, vertiginoso en las dos áreas. Ya había tenido una antes Ugalde con un pase similar, solo que era por el centro. Otra vez, esta vez Venegas, pelota bien filtrada y hace todo bien leal porque arquea el cuerpo y define con el perfil como debe ser, ¿verdad? Con el borde interno, cambiando la de palo para un gran gol del equipo morado. Gana el Zapriza 1 a 0 y el partido se hace más entretenido aún. Y la balanza ya se inclina en favor del Deportivo Zapriza muy temprano. Siete minutos, llegó el gol de Randa Leal. Yoha Menegas vuelve otra vez con Randa Leal. Vamos a ver qué hace Leal. Intentando superar la marca, filtró ahí el movimiento. Lo detrasaba el balón a Angulo y se movía Ugalde y también Yoha Menegas, el guardameta Marco Madrigal, terminó resolviendo. Lo intentaba Rachid Chirino, marca. Me parece que se equivoca, me parece que la pelota era para Zapriza. Ahí lo reclama Cristian, aquí lo teníamos cerca y creo que el último en tocarla fue Chirino. Y el encargado es José David Sánchez. Otro de José David, cuando ahí está la reiteración de esta jugada que recién veíamos. Y al final la raspaba Rachid Chirino cuando va al cuadro norteño. Ahora buscar ofensiva, rebotó atrás, Yelon Hade. Ugalde envía fuera a Manfred. José David Sánchez. Observa el movimiento al frente para Jairo Arrieta, la pelota con él. Arrieta intenta el pivoteo. Yoha Menegas resolve para Marvin Angulo. Angulo tranquiliza con Ricardo Blanco. Blanco todavía enfría más. Ahora para Kevin Briseño. Briseño se complicaba porque iba Jairo Arrieta a presionar. Tuvo que dejar con Roy Miller. Miller intentó sacar. El balón termina estrellando en Miller porque pegaba en Marco Julián. Y luego en el defensor del Zapriza. Tiro de esquina. Sí, se mostró lo trabado en la defensa del Zapriza para salir jugando en esta ocasión. Primero encontró de Briseño muy largo y después a Miller también lo apretaron bien. Tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Que se va a cobrar en favor del cuadro norteño. Oportunidad presionando la cabaña de Briseño. Vamos para 10 minutos. Aquí en Teletica Deportes. Colocando para hacer el cobro Roberto Córdoba. Movimiento en el área. Subió a Costa. Subió también Rudy Dawson a buscar oportunidad del movimiento en el área. El tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Taconazo de Marco Julián. Y up, sé que a saque de meta para el Zapriza. Y Briseño inmediatamente poniendo a jugar con Jailon Jade. Eso sí, comprometido. Tienen a Rachid. Jade encuentra espacio para Johan Venegas. Venegas resuelve para Maito Barrantes. Y va Maito Barrantes. Cruzando frontera. Ya Michael puede acompañar para Bolaños. Así lo hace. Tome la Bolaños. Se la da a Cristian. Ricardo Blanco se le mueve. Bolaños intenta el centro. Recorte. Le acosta y la pelota se va ahora al tiro de esquina que pertenece al Zapriza, Claudio. Sí, Zapriza está encontrando espacios ya prácticamente al borde del área rival con los movimientos de ángulo de Cristian Bolaños. Atención. Bien, el cobro, el primer palo, el balón rebotado atrás por Jairo que llegaba a colaborar. Sí, se mueve a un costado de Martínez que es el volante de contención, el volante tapón de este equipo de San Carlos. Y se sienten cómodos ahí. Tanto Angulo como Johan Venegas y el mismo Cristian Bolaños reciben con, digamos, con ventaja para poder habilitar a sus compañeros. Claudio, ¿le parece si doy el dato claro? Claro que sí. Muy bien. El balance de los últimos 20 partidos de Zapriza como local ante San Carlos. 11 triunfos de Zapriza, 6 empates y 3 victorias para San Carlos. 37 goles morados y 19 goles norteños. Dato claro. Claro que sí, casi le roba la pelota a Ugalde al guardameta Madrigal. En Irano saliendo los norteños. Tiene apertura para Esteban Ramírez. Ramírez tiene aubando. Adelanta demasiado. Dato Ramírez le permite regresar el labor de defensa de cobertura a Randa Leal. Sí, vuelo al regreso de Leal, ¿verdad? Que tiene que comportarse así a la hora de defender. Ahora cobraron. Va el cuadro norteño. La pelota para Marco Julián Mena. Rubo por la espalda de Marvin Angulo. Arrebató la pelota. Pone a correr también a Randa Leal que va otra vez al ataque. La presión sobre Randa Leal que había bajado. Tenía que ir al frente otra vez, Claudio. Sí, las dos versiones de Leal que recorre esa banda. Auxilia a su compañero y también ataca. Y ahora Madrigal le quedó para arrematar. ¡Gol! 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 Mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes, porque cayó el gol, se equivocó el guardameta Madrigal, la recorta Marvin Angulo, que no duda en pegar, y el desvío también en el camino, pero llegaba ya el sello de gol, el disparo por parte de Angulo, 2 por 0 en el marcador, 12 minutos Claudio Fabián, aquí en Teletica Deportes. Bueno, esas jugadas que está presionando el equipo que ofende, que ataca, y realmente el desveje de Madrigal es muy malo, después hace todo bien a Angulo, justo le queda a Angulo que es el que tiene mejor pie quizás para hacer ese tipo de remate, gran remate para el 2 a 0, lo abre rápido el partido el equipo morado del Zapriza. Presiona ahora en la marca sobre Chirino, cobró de manos el cuadro sancarleño, vuelven a tomar manejo con Roberto Córdoba, Córdoba intenta, mete centro abajo, la marca efectiva del Zapriza, balón rebotado, intentaba cruzarse Angulo, Ricardo Blanco, ahora Blanco dejando para Crisio Golaños, Golaños, Ricardo Blanco, Blanco ahora ve el movimiento de Johan Venega, la pelota para él, toca con Marvin Angulo, Roberto Córdoba tiene que empacarse, termina robando, hay una rienda de autoservicio, disparo por parte de Arrieta que autó, generaba la posibilidad Claudio, termina afuera. Otra vez la presión, esta vez de Córdoba, bien San Carlos, saliendo a pelear el partido más adelante, quizás el resultado del score es desfavorable, pero está planteando un buen, una buena forma de jugar al Zapriza, intentar rellenar a mitad de cancha y llegar rápido y definir las jugadas. Briseño desde atrás, ahora el guardameta del Zapriza cuando caminamos en 14 minutos. Largo de Briseño para Randal, de cabeza, real. Dicha Martínez, Esteban Ramírez y la acción de falta de Luis José Hernández sobre Esteban Ramírez, jugador que estuvo mucho tiempo con el Deportivo Zapriza, de aquí se marchó para el Club Sport, Herediano Esteban Ramírez. Y ahora juega con el cuadro San Carleño, a costa para Marco Madrigal, presión de Ugalde. Y ahí la lucha de Centeno para que su equipo mantenga la intensidad, porque le dice que vayan arriba, ¿verdad? Que tienen que mantener esa presión alta que ha tenido también el Deportivo Zapriza. Y que le ha generado grandes posibilidades, los dos goles han llegado bajo esa acción, esa premisa de presionar al frente. Y ahorita casi pierde la pelota a Martínez, también se le puede ver complicado. Venegas, otra vez Johan, logra librarse bien, Maiko Barrantes filtraba, apenas llegó barriendo el nene Ubando, recuperando Roberto Córdoba, Esteban Ramírez. Johan Venegas a la marca, tiene que barrerse Luis José Hernández enviando afuera. Ahí está Luis José Hernández, y este es el nene Ubando. El hombre por derecha en el equipo norteño, vuelve a votar ahora el nene Ubando. Ha sido muy buena esta versión de Johan Venegas como volante interior en este equipo de Zapriza, en este 4-3-3, jugando suelto a un costado hoy de Barrantes. Ha sentido como ha hecho pases de gol y goles, muchos goles en el torneo. Elon Hagen saca la marca, se quita Rachid, tocó un cortito para Ugalde, hace el pivoteo, Angulo amplía, Bolaños, otra vez Cristian con la pelota, se mueve Ricardo Blanco, esa vez se la dio, viene el centro, ahora cerrando, y el cabezazo por parte de Ugalde, cerca el Zapriza. Tiene el peso del partido, Zapriza lo ha asumido como tal, y está haciendo mejor que San Carlos, mucho mejor. Otra jugada igual por derecha, colectiva, como ya es conocido, centro, el anticipo ofensivo, que es el ABC del delantero, por poco y Ugalde lo pone el tercero. Recuperando el balón, cuando ahí estaba la acción, muy cerquita, volvió a ganar Zapriza, disparo por parte de Johan Venegas. Se anima a pegarle, Venegas, cerca el Zapriza de nuevo, lleva el guardameta Madrigal. Muy bueno, 15 minutos en Zapriza, desde que empezó el partido realmente, más allá de los goles, está jugando bien realmente el equipo local. Ahí está el disparo de Johan Venegas, y vean cómo pasa, muy cerca ese disparo de Johan Venegas, que se pudo haber convertido en el tercero. Sale a topar Kevin Briseño. Ahí tienen a Marvin Angulo, que ya firmó, anotación. Al minuto 12 firmó Angulo. Ricardo Blanco para Bolaños, no pudo Roberto Córdoba, Cristian Bolaños, rudidoso, ahora es Cristian Martínez, que también es de acá, de la Casa Morada, Martínez. Arran el manejo nuevamente, Rachid Arrieta en el área que hace Jairo, intenta sacar disparos, Jailon Haden, traba, le queda Rachid. Encarando la marca, Rachid de Ricardo, mete el centro, balón muy pasado. Cruza todo el área grande, termina también a control, e inmediatamente tomando la pelota hacia la ofensiva, Randa Leal. Leal, viene Michael Barrantes. Barrantes de Isofacto, ampliando con buen servicio para Marvin Angulo. Angulo mete el centro, va a cerrar la pelota, termina escapando, saque de meta. La prisa con espacios, con la técnica ya conocida, en dos pases o tres llega el arco rival. Pero viste que donde se está quedando el equipo, aparece Barrantes con ese pase que ahorra tiempo. Así es. Y ahora peleaba Barrantes recuperando el cuadro norteño, rápidamente encaminándose hacia la ofensiva, el conjunto con Marco Julián, Marco Julián Mena, Chirino. Marcando Manfred, que llega abajo a marcar Manfred Ugalde, el hombre más en punta del Zapriza. Sí, sí, ahí la disposición táctica del Zapriza, y no es de ahora, ya hace unas cuantas fechas atrás, donde el equipo se maneja como un todo, a la hora de defender también los que juegan en punta, bajan, repliegan, ayudan al sistema defensivo. Ahora cobró José David, la pelota para Sánchez, mete el centro Sánchez, Briseño dice, Mía se queda con ella al guardameta. Kevin Briseño se queda con ella para controlar la balón. Pusimos a remojar el partido con IREX Bicarbonato, para que nadie juegue sucio en esta cancha. Y es que cuando pones a remojar, no hay suciedad que quede en tu ropa, más si la vas con IREX Bicarbonato, que es tradicionalmente innovador. IREX Bicarbonato. Salen los morados, pueden atapar. Ahora el conjunto norteño se anima a rematar de larga distancia Barrantes de Zapriza. Qué mal porque esa jugada le cayó encima, creo que Cristian Martínez, y me parece que, no sé si es en la forma en que él cae, o como le cae encima el cuerpo de Cristian Martínez a Johan Venegas, que ya tiende a recuperarse. Está algo molesto. Está enojado, está enojado Johan Venegas, quizás por algún golpe que el árbitro no vio. Es la queja, al parecer, de Johan. Madrigal de salida para el equipo sancarneño. Roberto Córdoba. Una presión de Marvin Angulo. Córdoba, también Barrantes le llega a presionar. Tiene que acompañar para Rudy Dawson. Dawson. Cristian Martínez. Martínez. Venegas. Vuelve a ejercer presión. De nuevo Rudy Dawson. Cristian Martínez. Martínez con el control. Se le mueve Lenin, un vero derecha, se cruza Marco Julián. Va por ella Marco Julián Menan. Cobertura de Rick Miller. Y el último en tocar es Marco Julián, saque de puerta. Bueno, Miller, tirando de experiencia, ¿verdad? Persigue la diagonal de Mena. Acá vemos la anterior. Y va a la disputa, así le pega con el antebrazo. Pero creo que de manera involuntaria, cuando salta a cabecear, tenés que abrir un poco los brazos. No es la intención de Martínez, pero sí golpea a Venegas. Ricardo Blanco para el control de esa presa. Ricardo. Tiene que retroceder a impresión de Córdoba, Barrantes, para Marvin Angulo. Se equivoca Angulo en el servicio. Veía a Ogalde, pero lo hace mal. Le cogía Costa. Van saliendo rápidamente. Arresta, abriendo para Rachid. Se le mueve su compañero, José David Sánchez. Intenta para Sánchez. Metido en fuera de juego Sánchez. Bandera arriba de Mauricio Córdoba en la 62. Fue extraña igual la actitud de Michael Barrantes, que se quedó más protestando al asistente para que levantara el banderín que ir a disputar el balón. San Carlos hoy tiene una disposición táctica de ir a buscar verticales. Un equipo que sale despegado en ataque solo buscando el espacio. No tiene creación, no tiene juego en corto. Y a veces se presta para eso, ¿no? Todos quieren que los lancen al espacio. Ricardo Blanco. Jalon Haden. Bascula la pelota por el otro costado. Ahora para Ray Miller. Miller, Villojan, Venegas. Estrasa en vertical. Este tiene a Randa Leal. Por ahí marcan, presionan los norteños. Pelota para Angulo. No puede en la recepción. Acosta también se le complica. Luego le quedaba para enviar al frente. Y Jairo Arrieta que le va a pelear con Jailo Haden. Va a llegar Jairo. Sostiene Arrieta. Se apoya. Se acompaña para Rashid. Chirino. Se cruza Marvin. Jailo. Angulo. Ricardo Blanco. Resuelven los morados. Se enfrian atrás para volver otra vez. A empezar a tejer ofensiva. Y le entrega la pelota al capitán. Morado. Michael Barbantes. Extendiendo servicio a Michael. Pegado a la banda. Johan Venegas. Hace control Venegas. Sosteniendo la pelota. Johan hacia atrás para Miller. Michael Barbantes. Vuelve Barbantes. En corto para Ricardo Blanco. Michael Barbantes. Presionaba Martínez. El balón que va al frente para Luis José Hernández. Que tiene Johan Venegas. Hernández sacó la marca. Mete el centro. El balón pasado. Segundo palo. Entrando el balón Sánchez. Se lo entrega Madrigal. Y el guardameta norteño con el esférico. Para buscar inmediatamente la salida. Para Carlos Acosta. O más bien para Sánchez. José David ahora. Filtrando para Rachid. Para Rachid. Para Rachid. Buena oportunidad. Va San Carlos. Sigue Rachid. Apenas llegaba Ricardo Blanco. Cuando hacía un quiebre el jugador. Rachid Chirino termina cortando el morado. Es rápido Chirino. Muy rápido. Creo que le sobró una jugada. ¿Verdad? El enganche creo que estuvo de más. Gran corrida otra vez al espacio. De un San Carlos que busca justamente eso. Espalda de los laterales. Y irse en velocidad. Tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Va a cobrar Esteban Ramírez. Movimiento en el área. Vuelve Toso. Y Acosta meterse en el área. Está Martínez. Oportunidad. Se repiega Zapriza. Viene cerrando. Segundo palo. Mía dice el guardameta. Doble puño de Briseño. Y le queda Randa Leal. Leal con Roberto Córdoba. La marca. Se deslibró de la marca. Randa Leal y va Zapriza. Suma tres jugadores al frente. Y cuatro del cuadro San Carneño. Se le suma también Marvin Angulo. Ya la pelota pasada para Marvin. Le permite reorganizar rápidamente el cuadro de Luis Antonio y Marín. Encuentra el espacio para Mayto Barrantes. Este inteligentemente cambia por el otro costado. Para Johan Benegas que se pasó del sector. Johan trena. Sostiene la pelota a Benegas. Ricardo Blanco se le acerca. Llega el control de Ricardo. Jalon Haden. Vuelve con Ricardo Blanco. Ramírez presionaba. Barrantes. No puede tocar Manfred Dugalde. Limpiando José David Sánchez. Y en medio campo aparece Roy Miller. Zona de creación. En apertura de nuevo para Randa Leal. Me la pone sobre grama acá en el estadio. Ricardo Zapriza. Caminamos en veintitrés con cuarenta. Prácticamente a mitad del camino. En el primer tiempo. Bolaño. No pudo. Dawson. Rebotando Rudy. Ricardo Blanco. Barrantes con Randa Leal. Ahora con Ricardo Blanco. Trazando para Johan Benegas. Entonces viene Johan. Mete centro Benegas. La pelota va. Pero fuerte también. De abandono por última línea. Bueno, sigue el dominio del Zapriza de la pelota. Y también de situaciones. Creo que controla bien el juego el equipo local. Michael Barrantes. Todos sabemos la calidad que tiene. ¿Verdad, Michael? Pero a veces no lo referencian los rivales. Entonces él recibe con tiempo, espacio. Y es el que maneja. Es el titiritero del equipo. Porque desde ahí genera. Va para un lado. Para el otro. Se está moviendo muy bien Benegas también en un costado y en el otro de Martínez. Ahora la presión del Zapriza. Cuatro jugadores presionando la primera línea de salida por parte del cuadro sancardeño. Ramírez va a cobrar. Se cambió de sector. Esteban Ramírez. De cuál es el técnico para Arrieta. Traban a Jairo Arrieta. La marca de Jeylon Haden va afuera. Y el mismo Ramírez va a cobrar Esteban. Ahora con Christian Martínez. Martínez. José David Sánchez. Carlos Acosta. Rudy Dosson. Angulo la presión sobre Rudy. Y Dosson atrás con Madrigal. Marco Madrigal. Ya tiene dos balones en el fondo Madrigal. Al minuto siete de Randa Leal. Y al minuto doce. Tiene que salir Briseño. A despejar la pelota. Había peligro en la jugada sobre... En Zapriza. Y ahora la falta de José David Sánchez. Que sujeta a Christian Bolaños. Y termina desplazándolo. Sí, un Bolaños activo. Ahí Sánchez en los últimos minutos lo tiene más cerca. Pero en los primeros diez minutos Bolaños también tuvo dos, tres jugadas de habilitación a sus compañeros. Propio de que estaba bastante solo en el campo. Barrantes para Roy Miller. Y Roy Conlis, José Hernández. Hernández hacia adelante. De bote de la pelota va Roy Miller. Ganando para Maiko Barrantes. Pero regalaba. Tiene suerte Barrantes. La pelota después le queda también a control. Y Ricardo Blanco tomando el esférico. Intenta hacer la apertura. Y no va a llegar al movimiento de Randa Leal. Sí, hay una diferencia clara cuando el balón lo lanza Blanco o lo lanza Barrantes. ¿Verdad? La precisión es totalmente diferente. Se le fue muy larga a la lateral derecha. Marvin jugando el Nene para cobrar. Movimiento de manos. Cobro del Nene. Christian Martínez. Balón elevado. Randa Leal intenta bajarla. Le vuelve a quedar a Martínez. Y señalamiento ya de Ryan Cruz, el central. Es balón en poder del cuadro norteño. que vuelve a tocar con Martínez Dozo. Cobando. Se cruza Leal, Claudio. Muy bien, la presión y la intensidad de la presión de Zapriza ha sido constante durante los 26 minutos. Y es algo de destacar porque presionan, enseguida quitan y empiezan a controlar la pelota casi hasta por decantación después genera alguna situación de gol. Briseño dejaba para allá. Briseño dejaba para allá en Honjada. Buscando otra ruta. También otro camino, el deportivo Zapriza para trasladar ese balón. Kevin Briseño. Miller. Hernández se le muestra. La pelota va al frente. No pudo Marvin Angulo. Ahora el control de los norteños. La busca Jairo Arrieta. Arrieta, Arrieta. Intenta sostener. Arrieta busca atrasar. Ya no pudo Jairo Arrieta. Y falta que señala el central. Tiro libre que se va a cobrar en una muy buena ubicación. De las que hay que pegarle de manera directa a Claudio. Sí, teniendo los ejecutantes. Claro que sí. Está Córdoba ahí que tiene una zurda bastante educada. Acá vemos la reiteración. Bien Arrieta como siempre. Su característica aguanta. Y ahí sí creo que le toca el pie zurdo. Una buena chance. Tiene un buen chance el equipo de San Carlos. De poder descontar. Es un tiro casi franco al arco. Y ahí está también. Colocando ya el balón en central. El señor Cruz. Mientras está Esteban Ramírez frente a la pelota. Para el equipo sancarleño. Kevin Briseño. Ubicando a sus jugadores en la barrera. Oportunidad que se viene para el cuadro sancarleño. 20.5 metros. La distancia desde donde está colocado el balón. Y donde se mueve el guardameta. Línea de sentencia ya en la cabaña de San Prisa. Ramírez la quiere para él. Pero Córdoba me parece que sabe. Que si la caricia bien por encima de la barrera. Puede estar gritando el descuento. Oportunidad que se va a presentar. Va a cobrarse tiro libre. Usted lo vive aquí en Teletica. Puede descontar el equipo que dirige Luis Antonio Marín. Atento Briseño. Va Roberto Córdoba a pegarle al balón. Cobro de Córdoba. Se queda en la barrera. A media altura llegaba en la barrera. Terminó rebotando el Zapriza. Y va el Nene para ganar de nuevo con Roberto Córdoba. No la pudo elevar por encima de la barrera Córdoba. Arrieta. Se le queda el esférico. Barrantes complementa para votar. Desahogando el tosado. Michael Barrantes. Sí, le pegó mal Córdoba realmente. No pudo pasar siquiera la barrera. Y es el primer objetivo. No tiro libre de esas características. Insisten ahora los norteños. Marco Julián Mena mete el centro. La pelota que corta. Ya había avanzado más. En la llegada Arrieta también lo hacía Rachid. Y el esférico termina perdiéndose en el otro sector. Sí, sigue siendo pulsante en el ataque. San Carlos quizás no tiene elaboración en mitad de cancha. Apropia las características de sus jugadores. Pero ha llegado también con peligro a pisar el área rival. Ricardo Blanco para el deportivo Zapriza. Aquí en preferencia a Ricardo. Johan. Llega José David. Le queda Ricardo Blanco de nuevo. Leca para Bolaños. Trabaron a Cristian. Pierde la pelota. Marco Julián. Ahora con Rachid Chirino. Chirino intenta sacar la marca de Ricardo. Que se aplica y vuelve a votar. José David Sánchez cobrando inmediatamente. Para el equipo San Carmeño. Sacó la marca José David. Mete el centro. Jeylon Haden. Palón dividido. Buscaba Martínez. Termina atropellando a Johan Venegas. Atropellado ahí en la acción. Cristian Martínez. Martínez que se ha visto un poco desbordado. Porque es el único jugador que está delante de la línea de cuatro. Conteniendo Córdoba más un doble cinco. Pero no colabora tanto en la parte defensiva. Intentan los morados. Ahora atrasladando la pelota. Randal. Johan Venegas. Vuelve para Randal. Leal. Ven movimiento. Intenta filtrar para Hogalde. Iba a diagonal. Llegaba Bolaños también. Cerrando. Pero madrigada el guardameta primero. Y filtro largo para Jairo Arrieta. Pelía bajada. Resuelve Miller. Tenga con el guardameta. Treinta minutos. En Teletica. Quince nos separan del final. Dos por cero el marcador. Buen partido que se está tramitando acá en el Ricardo Zapisa. Y en San Juan de Tibás. Con una noche fresca. Bonita. Agradable para el fútbol. Y usted en casa. O donde se encuentre con nosotros en Teletica. Sánchez tocaba. Angulo levanta demasiado. Puntea con su botín al jugador norteño. Y otra vez Barrantes. Con espacio y tiempo. Metió una pelota de 50 metros. Sin referencia de marca rival. Está jugando muy cómodo el once. Madrigal se toma todo su tiempo para poner al frente el esférico. Referenciando Jairo. Luisos Hernández. Barrantes. Resuelven. Controlan. Toman el manejo. Otra vez los honorados. Que ha pasado a tener. El control de la pelota en el compromiso. Ahora Kevin Briceño. Roy Miller. Miller al frente. Jugando Ugalde. Tosson. Angulo. Pelea Rachid. Se cruza Angulo. La termina ganando Angulo. Bolaño se mueve por derecha. La pelota para Cristian. Ugalde se mueve en el área. Llega también a cerrar Joja Menegas. Y en segundos palos aparece Randa Leal. Cuando toque en cortito. Ahora Ricardo Blanco. Acción sobre Barrantes. Manfred Ugalde. Y la falta sobre Manfred Ugalde de Roberto Córdoba. Tiro libre para el Zapriza. Y en las mismas condiciones que la que tuvo San Carlos. Sí. Tiro libre cerca. Fue falta sobre Ugalde. Clara. Zapriza lo que tiene a favor es que cuando controla el valor ahí. Tiene tres, cuatro jugadores de muy buen pie. Y hace que el peligro siga constante. Esta es la primera sobre Barrantes que no fue falta. Y esta sí. Hay una de maja. El empeine derecho al cobre futbolista de Zapriza. Si nos siguen en extranjero. Tiene que salir del país. Recuerde que todos los partidos que juegan Zapriza. A la Juelince, Pérez, Edón, Cartaginés y Herediano. Los puede ver en TDMASER.com. Como ese de A la Juelince, Guadalupe. El próximo viernes. Usted lo puede ver en TDMASER.com. O descargando el app de TDMAS. Lo mismo el juego de Zapriza. Anteuniversitarios. El sábado a las ocho. En TDMASER.com. O descargando el app en su celular de TDMAS. Lleve la emoción del fútbol nacional. A donde quiera que vaya. Va a cobrar tiro libre el Zapriza. Oportunidad centro madrigal en el fondo. Barrantes, Venegas y Angulo. Frente a la pelota. El reclamo. Que no permiten que los jugadores del Zapriza se acerquen a la barrera. Es lo que está reclamándole al central. Retrasa. Pues están más bien adelantados con respecto a la línea que había dibujado. El señor cruza el central. Ahora sí se va a cobrar. Buscando el tercero el Zapriza. Viene el remate. Y el guardameta logra llegar madrigal. Cuando la colocaba pegadita al palo en la acción. El deportivo Zapriza, Claudio. Bueno, toda la calidad de Angulo. Puesta el manifiesto a su equipo. Le pegó realmente 10 puntos. Y estuvo también 10 puntos el portero de Santalos. Volando para tirar el tiro de esquina. Desde el vértice ahora el cuadro morado. Viene el centro raspando la pelota. Ahí al frente de Roy Miller. Que se ha ido del ataque. Y ahora a Rantes le queda para pegarla. Y lo demás. Usted lo vio en ese disparo que se fue arriba por parte de Michael Barrantes. Aquí la ejecución de Madrigal Angulo. La caricia de Angulo. Iba pegada al palo. Pero muy bien madrigal también. Que voló cuán largo es para tirar el tiro de esquina. El tiro de Michael Barrantes es incomodable. Le sacó el estadio realmente. Sí, esa se terminó ahí en la calle. No, no, pero en honor a la justicia la tocó un aficionado. La puñetió y se fue del estadio. A Michael le faltó un poquitito. Sí, sí. Y ahora va saliendo los norteños. Iban con Rashid. Se cruza Barrantes. Entonces Michael resuelve el capitán. Apoyo para Kevin Briseño. Briseño ahora revienta hacia adelante. Intenta Randa Leal llegar. Hace primero el Nene. Esteban Ramírez. Roberto Córdoba. Se quita la marca de Johan Venegas. Roberto Córdoba le vuelve a presionar Venegas. Se le complicaba. Al final controló Martínez que apoyó para José David Sánchez. Y Sánchez que busca penetración con Rashid. Dice, mira el guardameta Briseño que sale a topar y a recoger. Sí, es curioso porque San Carlos tiene jugadores muy rápidos arriba. Pero no tiene quien los lance. Córdoba no está en su noche hoy. Ahora Barrantes. Barrantes para Ugalde. Ugalde, Ugalde. Despegaba Mafia de Ugalde. Tiene que llegar Madrid. Ugalde se arriesga la toca cortita. Y sale bien de botín a botín el cuadro norteño. Cuando presionaba Ugalde estuvo cerca esa prisa también. Y Ricardo Blanco a disputar con Sánchez. El balón pertenece a dos norteños. José David Sánchez. Arrieta con la presión de Jailon Haden. Falta por detrás dos veces. Le contacta Jailon Haden a Jairo Arrieta. Dobró para Martínez. Y Cristian por intentar sorprender termina regalando. Sí, sí, se invierten un poco los roles de San Carlos. El que tiene que lanzar no es Martínez claramente. Es Córdoba. Pero hoy están bien presionados. A prisa. La intensidad del juego de los dos equipos es muy alta. Con y sin el balón. Estamos presenciando un partido más que interesante. Ahora Briseño. Trazo largo. Fuerte por parte de Briseño. Cabezazo de Sánchez. Va a dejar que escape Marvin Angulo. Y el mismo Marvin se encarga de apoyarse con Ricardo Blanco. Ricardo. Para Roy Miller. Esteban Ramírez le va a presionar. Miller acompaña con José Hernández que se le abre el costado para resolver. Y darle tranquilidad a su compañero. Ahora Hernández vuelve a dejar para Roy Miller. Y este traza para Marvin Angulo. Angulo para Cristian Bolaños que se moviliza. No puede llegar Cristian. Fuente a la pelota. Carlos Acosa. El capitán norteño para Cristian Martínez. Y este ahora con el nene Obando. Marvin. Cruzando frontera Marvin Obando con la presión de Randa Leal. Dejando para el movimiento con Ramírez. Fena Ramírez. Toca hacia atrás Esteban. Vuelve para Marvin. El nene sostiene la pelota. Ahora Ramírez. Para Martínez. Cristian. Yoha Menegas a la marca. Presión también de Randa Leal. Y el balón es morado. Dice el central. Y deja para que cobre Randa Leal. Su compañero Luis José Hernández. Deliatamente atrás con Roy Miller. Le voy a dar el segundo dato claro del partido. Le voy a hablar de Walter Centeno. Mi amigo. De Walter Centeno dirigiendo el Zapriza. En partidos de campeonato nacional. Ahí va a quedar en manos de Madrigal. Para que yo continúe. Bueno. El asunto está así de Walter. El 13 de Juegos dirigidos. Ocho victorias. Cinco empates. Y ninguna derrota dirigiendo aquí en el Zapriza. Y eso le da un rendimiento del 74%. El dato claro. Claro que sí. Cuando va al cuadro sacaleño. Ramírez. Este no pudo tocar la pelota. Ahí se la servía. De buena forma Martínez. No pudo llegar a impactar. Esteban Ramírez. En claro duplicamos tus recargas desde dos mil colores. Y tu bono rinda igual que tu saldo para hablar, mensajear y navegar. Y mucho más. Claro que sí. De salida Briseño cuando intentó llegar Esteban Ramírez. Y al final no contactó el balón. Barrantes con Ricardo Blanco en la apertura para salir el Zapriza. Este para Bolaños. José David Sánchez que ha estado marcando Bolaños. Ahora se quita la marca Angulo elegantemente. Acompaña con Cristian. Dos en el área. La tiene Bolaños. Tiene que frenar. Le marcan. Le presionan. ¿Qué hace Bolaños? Intenta sacar la marcación de Acosta. Termina robando el balón. Carlos Acosta. Cristian. Madrigal que la deja regaladita para que tome el control. Ricardo Blanco recupere para el Zapriza. Ahora con Roy Miller. Y Miller vuelve ahora a extender. Con el sector de la izquierda con Randa Leal. Leal para Maiko Barrantes. Se la pide Barrantes. Intenta el 1-2 el acompañamiento. Jugada de pared. Y el portero Madrigal topa el balón y toma control. Marco de salida con Cristian Martínez. Barrantes a la presión. Y logra librarse de la presión de Joja Menegas y de Barrantes. Cristian Martínez. Ahora Rudy Dawson. Para Carlos Acosta. Acosta al frente para Martínez. Cristian. Se cruzó Angulo. La gana Marvin. La lleva Angulo. Acompaña para Maiko Barrantes. Barrantes le va a pegar. Le pega a Barrantes. Trabado el disparo. Tiro de esquina a Claudio. San Carlos insiste en salir con Martínez como primer pase. Y claro, cuando Martínez controla, tiene dos, tres apresistas. Para presionarlo. Le ha costado girar y tener opciones de seguir un juego limpio. Pero elijo. También hay mérito de la presión del Zapriza. Pero creo que equivoca un poco el camino. Ahí San Carlos. Que tiene una propuesta valiente. Hay que decirlo. Pero lo está defendiendo bien. Le llega muy rápido a zona de definición. Y es la línea de cuatro contra cuatro atacantes zapricistas. Desde el pértice Zapriza va a buscar el tercero del partido. Mientras se le pega el cuadro norteño. Es Marvin Angulo para el cobro. Vamos a ver qué pasa. La historia se escribe. Y usted la vive aquí en su teletica canal siete. Angulo. Al primer palo. La pelota peinada prácticamente. Termina cruzando. Pedía falta a Ogande. También que caía. Y va por ella Yoka Menea. Sigue en control del cuadro. Tío Aceño. Menea sigue en uno contra uno. Toca bien con Ricardo Blanco. Blanco. Perfil. La que está en centro. Recorta. La defensiva. Barrante desde abajo. Le pega el balón. Que termina también desviado. Y de nuevo al tiro de esquina. Que pertenece al cuadro. Borrado Claudio. Otra llegada. Y ya van varias. Unas cuantas de Zapriza sobre el arco de Madrigal. Otra vez por un costado. Blanco ganando línea de fondo. Lo que decíamos. Ha tenido mucha variedad en el ataque de Zapriza. Ha llegado mucho a línea de fondo. En zona de definición. Ha estado muy bien. Ya está Jalon Haden moviéndose en el área. Subió también a presionar Haden. Ahí a buscar oportunidad. Cobraron en doble acción los morados. Para Barrantes. Se la dio Marvin Angulo. Y Barrantes con Angulo. Que devuelve ahora para Roy Miller. Y Miller va a acceder servicio. A Randa Leal que llega también por el esférico. Leal. Yoca Menejas. Se le mueve Hernández. Luis José Hernández. Ayoca Menejas. Intenta el centro. Trudy Dozon aparece. Nuevo tiro de esquina. Lo sigue buscando Zapriza. Que está muy cómodo en el partido. Con mucha confianza. Con este once. Creo que la gran mayoría de sus jugadores tiene buen pie. Y se siente. Se nota. Siempre hay uno liberado para jugar. Se asocia bien en Zapriza. Que es más que San Carlos. Y vuelve a subir Jai Lujada. Y se queda Miller atrás. Para marcar a Jairo Orienta. Dobleteado por Ricardo Blanco. Por aquello de que se dé una acción a la contra. Dobro de esquina de Marvin Angulo. Cerrado el primer palo. El guardameta. Madrigal. Termina enviando por encima del alero de la cabaña. Parecía que se le escapaba. Era difícil esa. También Madrigal ahí que no se quiso complicar. Parecía que se metía en el centro de Angulo. Y vuelve otra vez Marvin. A cobrar. 40.000 minutos. Recta final. La primera parte. En Teletica Deportes va abajo para Barrantes. Michael en el área. Sostiene Barrantes. Intenta el centro. Le va a quedar a Ugarte. Manfred. Acompañó hacia atrás para Ricardo Blanco. Que pega. Jokan Venegas. Al control. Con desvío. Nuevamente. El esférico. Tiro de esquina. Presión absoluta del Zapriza sobre los norteños. Y ahí llevamos 3-4 minutos prácticamente aquí. El último tercio de la cancha. Zapriza intentando. 3-4 tiros de esquina. Demuestran que ha sido un primer tiempo bueno del equipo local. Y lo ha dominado. Va a ir Barrantes a cobrar. Pero se toma su tiempo Michael Barrantes. Hacer la opresión de Barrantes para cobrar el tiro de esquina. Que ahora lo hace el primer palo. Llegaba Cristian Martínez. Angulo rebotó. Marvin Obando. El nene resuelve bien. Sale de autoservicio. Botó la pelota también Marvin Obando. Ricardo Blanco. Para el Zapriza con Jailon Haden. Haden la pone sobre Graman. Atrás para Kevin Briceño. Mientras se reubica el cuadro San Carleño en el terreno de juego. Zapriza intenta también mover por otro sector el esférico. Rui Miller. Kevin Briceño. Presión de Marco Julián Vena. Trazo para Maffer Dugalde. Rudy Dawson. Llega también a escoltar. Madrigal. Recoge. Madrigal entrega. Ahora con Martínez. Levantó la cabeza y el servicio para Chirino. Eso está prácticamente ya mentalizado. Balón que toma en control Martínez. Siempre busca a Chirino por izquierda. En la mayoría de los casos. Sí. Hay un automatismo del ataque de San Carlos. Buscar los extremos. Sobre todo Chirino que es muy hábil. Ahí controló mal el 21. Controló en favor del defensor rival. Quizá la jugada pedía controlar hacia adelante. Estuvo muy bien blanco en el regreso. Haden para poner de nuevo el balón. Otra vez en rotación. Se tienen abarrantes. Atrás Kevin Briceño. Briceño regala. Ramírez recoge. La pelota para Jairo Arrieta. Arrieta va a acomodar. Le pegó el disparo por parte de Arrieta. Y se equivoca. Briceño lo ha hecho ya dos veces. Se ha equivocado. Lo mismo que Madrigal en dos o tres ocasiones. Sí. Bueno. Mientras vemos la reiteración de los goles. Este es el ideal. Que define realmente bien. Después de un pase filtrado. Con mucha calidad. Y hay que decir esto. ¿Verdad? Que ahí hizo todo. Pero todo muy bien. El futbolista Ramírez. Que después de la equivocación del portero rival. Controló y rápido. Jugó con su compañero Arrieta. Que no define de la mejor manera. Ese segundo gol. Este de Angulo. Que vio adelantado a Madrigal. Que salió mal. Restó mal el valor. Y después bueno. Para el 2 a 0. Al minuto 12 del partido. Y por más que intentó la defensiva. Evitar que esa pelota llevara a su. O llegara a su destino. Tenía seño ya por parte de Angulo. Ese balón que se escribió en el segundo. Un minuto más. Perfecto. Octavo. Cuando vamos a llegar ya a los 45 minutos de la primera parte. Aquí en Teletica Deportes. Dos morados con 2 a 0 en el marcador. Arriba. Sobre San Carlos. El campeón nacional. Rui Miller. Briseño. Ricardo Blanco. La presión ahora es total de los norteños. Con la marca Ricardo Blanco. De Sánchez. Lleva a Barrantes. Fue la acción de Barrantes sobre Martínez. El pase de Jaden fue para lastimarlo a Barrantes. Porque la bajó. Pero como si tuviese un chicle en la punta del zapato. Realmente tremendo lo del once. Con una capacidad pasmosa ahí para. Dominar la pelota con ese grado de dificultad. Barrantes. Jalen atrás con Briseño. Ya estamos entonces. Empezando a caminar en el minuto adicional. Que estableció el central Brian Cruz. Paico Barrantes. Ricardo Blanco. Prisa Bolaños en escena. Aparecía Ricardo. Llega Sánchez a la marca. José David Botó. Y Bolaños va a dejar para que sea Ricardo Blanco el que cobre el saque de banda. Ahí está Ricardo Blanco. Que después de haber tenido aquella lesión se recuperó y volvió otra vez a ganarse el puesto titular en el equipo del Paté Centeno. Guarantes filtrando ahora para Manfredo Galdes. Está Galdes. Está tercero. Rebató. Abajo la pelota. Y el guardameta que termina rebotando. Manfredo Galdes se pierde la oportunidad. Y el árbitro central. El señor Brian Cruz. Determina el final de la primera parte con el marcador. Zaprisa tiene dos. Tiene dos. San Carlos cero. Con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. Teletica Deportes. El resumen del primer tiempo. Bueno. En el papel era un partido más parejo. Y no es que San Carlos no ha jugado bien. San Carlos ha tenido sus llegadas. Con Jairo Rieta particularmente que ha sido el más inquieto de los zagueros de San Carlos. Pero el trámite del partido pasa por el Zaprisa. Zaprisa es el que tiene la pelota. Zaprisa es el que ha encerrado y presionado. De este tipo de recursos ha echado mano el Zaprisa. Para complicar a San Carlos con Randa Leal. Que aquí robaba la pelota. Y Venegas con este disparo que Madrigal controlaba. Pase filtrado para Manfred Ugalde. El mano a mano con el portero. Le estorba a Rudy Dozo en mi compañía. Y no le hacen tan de placentero. El momento de ataque al jugador del Zaprisa. Gran pase de Venegas. Y define muy bien Randa Leal. Madrigal piensa que quizás Leal va a re-definir. O de izquierda o de seguido. Pero Leal como que detiene en un instante su decisión de definir. Y eso hace dudar al portero. Ahí donde parecía que iba a definir. Se toma un tiempo más. Y la logra firmar de muy buena forma. Al minuto 8 ya ganaba esa prisa. Y casi que de inmediato. El portero Madrigal se equivoca. Angulo remata de seguido. La pelota es desviada por un defensa. Y el balón al fondo. Que Madrigal podría haber tocado la pelota. Ya no sabemos. Puede ser. Pero el desvío si lo descoloca totalmente. Y le permite al Zaprisa asumir esta cómoda ventaja. Por ahí San Carlos empezó a generar algunas alternativas. Estas. Algunas de ellas con Jairo Arrieta. Que saca este buen disparo. Jairo Arrieta siempre un atacante, luchador. Intenso, fuerte, dinámico. Pero. Lo de San Carlos fue a cuenta gota. Así Zaprisa siguió insistiendo. Llegando con este tipo de jugadas. Ugalde aquí anticipando la saga. Su remate se va desviado. El tiro libre de Angulo. Que prueba Madrigal. Buen movimiento. Buen desplazamiento de Madrigal. Para evitar la posibilidad del gol. Aquí otras llegadas más del cuadro norteño. Exigieron al Zaprisa. Mayor concentración y movimiento en esa zona defensiva. Aquí Madrigal. Al tiro de esquina que quería colarse en su portería. Otra más con Jairo Arrieta. Que saca este disparo que se va por un costado. Y como ven ustedes. Ojo que ha llegado San Carlos. Pero no ha sido tan claro. Como si lo ha sido el Zaprisa. Aquí un galde una más. Que Madrigal logra enviar por un costado. Rechazándola. Y conjurando el peligro. 2 por 0 gana el Zaprisa. A ver que trae el complemento entre nosotros. En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo. A tu hogar. A tus sueños. A Costa Rica. Dale más valor con Lanco. Presentó el resumen del primer tiempo. Esta victoria momentánea del Zaprisa. Vamos a revisarla en números. A ver que ha ofrecido cada quien en el plano estadístico. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo. Aquí vemos los números. Zaprisa que gana 2 por 0. Con las anotaciones ya registradas de Leal y de Angulo. La pelota de Angulo iba a portería. Así que no hay por qué no señalarle el gol a él. Zaprisa ha tenido la pelota un poquito menos de 4 minutos más. Con respecto al equipo de San Carlos. Y ven ustedes la cantidad de remates. 13 disparos ha hecho el Zaprisa. 6 de ellos han ido a portería. No es un dato menor. Son 13 intentos de ese deseo del Zaprisa de agredir a su rival. Y esos 13 disparos son una evidencia de eso. San Carlos ha hecho 3 disparos. Uno de ellos a portería. El registro de faltas es bajo por dicha. Recientemente estamos viendo pocas faltas en la primera parte. Son 2 entre los 2. Par más tiene el equipo de San Carlos. Y en el plano disciplinario no hay señalamientos. 57 goles ha anotado Marvin Angulo con Zaprisa en el fútbol nacional. Mientras que San Carlos ha recibido 8 goles en sus últimos 5 juegos. Mientras jugó de visitante. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo. Partido intenso, partido movido para el árbitro. Sin discusión Ramón también lo ves. ¿Qué tal Ramón? Gracias Jorge. Traigo una jugada que sucedió una tarde en el fuego de Limón Pérez Celedón. La vemos también. Que definitivamente demuestra la preocupación que tiene que haber en el arbitraje. Cabletica presenta el análisis arbitral. Con Cabletica pasa de ver TV a VHD. Imágenes tan reales como la vida misma. Llamado a 1177. Cabletica, tu casa con HD es tu lugar feliz. O sea, ¿cómo no se pita esta acción de penal? Es que es increíble. El árbitro donde está. Si esto no se pita como penal. Es que no tiene que pitarse como penal. O sea, eso es muy preocupante. Lo pito yo. Esto es muy preocupante. Que no soy árbitro. Hay veces pienso que hay árbitros que no tienen la capacidad para ser árbitros. Así lo resumo. Porque el temor es tal que hasta un penal como este les da, pues qué sé yo, temor, miedo, indecisión, sancionarlo. Esto es lamentable, ¿verdad? Porque están interfiriendo directamente en los resultados de los equipos. Ahora vamos a ver que nos ha presentado el referee Brian Cruz. Que definitivamente creía que esto era octogol, pero no. El balón va hacia el marco. Aquí podemos observar claramente que lleva, va hacia el centro del marco. Claro que hay un desvío que, como dirían por ahí, se come el guardameta. Pero indistintamente de eso, el balón va con la dirección hacia el marco. Y esto es gol acreditado al jugador que tiró hacia el mismo. Lo demás ha sido tranquilo. Salvo una falta que siento que pudo haberse señalado como penal, que es esta. El árbitro llega muy cerca. Hay una zancadilla. No ha habido un juego violento, un juego brusco, un juego malintencionado. Los jugadores lo han hecho de buena forma. Esta es la jugada como tal. Ahí se le barra y nunca le toca el balón. Y lo bota perfectamente. Pudo haber dado para la pena máxima. No lo considero así el refregno de tarjetas. Ha sido tranquilo, está muy bien. Hay una falta. Hay una falta clara. Pero veamos la dinámica del árbitro. La iba a pitar. Ahí ve que le queda al jugador mismo, que le fue sancionado con acción anterior. Entonces, aplica la agilidad del juego. No, ventaja. Agilidad del juego. Y eso hace que lo haga de buena forma y haya que reconocérselo. Una de las tarjetas, un jalonazo al final hacia un jugador sapricista que pudo haber dado para tarjeta amarilla. Lo jala, lo sujeta. Pero en términos generales, es un partido que ha llevado un control bastante aceptable hasta el momento. Cabletica presentó el análisis arbitral. Ahora con 70 canales en HD gratis. Al contratar tus packs de 50 y 100 megas. Llama a 1177 y críe el modo HD con Cabletica. Nos vamos a la pausa. Y de inmediato venimos con el complemento. Gana el San Prisa 2x0. San Carlos sin discusión. Tratará de revertir la historia. Eso lo estaremos viendo algo. Tenemos algunos detalles tecnológicos para revisar jugadas que ha efectuado el San Prisa y también San Carlos. Vean ustedes como San Carlos hace presión alta, pero el San Prisa ha logrado encontrar la manera de ser más vertical en su manera. Vean ustedes esta gráfica que muestra como entre líneas y con mucho espacio y con velocidad, con pocos toques, el San Prisa trata de llegar rápido. El gol de Leal, su saque de banda, vean como rápidamente habilitan a Venegas, que la baja y ya tiene lista la jugada. Ve el pique de Leal que ataca el espacio y Leal define parte de las jugadas que hemos visto. Y bueno, en términos de presión alta, aquí el San Prisa, vean los hombres que van a presionar. Madrigal tiene que apresurarse, no lo hace bien y ya ustedes observan lo de Angulo que remata y hay un desvío en el camino que pone el 2 por 0. San Prisa sin discusión ha suprimido estaciones. Ha suprimido estaciones en sus maneras. Gustavo, ya San Prisa no toca tanto, tanto, tanto el balón, sino que trata de jugar un poco más vertical, aprovechando pases filtrados y espacios para agredir a su rival. Hay cambios, Gustavo, de San Carlos, de San Prisa, usted nos cuenta. No hay, Jorge, no hay variantes ni en San Carlos, tampoco los hay en el equipo del Deportivo San Prisa. Yo tampoco creo que vayan a tocar tanto tácticamente al equipo norteño. Creo que sí requiere de un cierto balance el equipo, ¿verdad? Porque ha tenido incluso la pelota, como ya lo vimos en las estadísticas que ustedes daban, Jorge, pero eso no ha sido garantía de nada. A San Prisa les ha sabido llegar y ha sido efectivo. Y le sigue saliendo a San Prisa a anotar temprano del partido y eso le ayuda justamente para el control del encuentro. Así es que no hay variantes, ni en San Carlos, ni en San Prisa. Ya están listos los muchachos y ya está listo también Daniel Quiroz, jugando en la parte alta del Estadio San Prisa. Gracias, Tavo, por todos los detalles, por la información. Ya los equipos están en el terreno del juego, ordenándose para arrancar la etapa complementaria. En un partido que ha estado muy atractivo, Claudio, un partido dinámico, bonito, muy agradable esta noche. Sí, los dos equipos a su manera fueron a buscarlo. Creo que San Prisa encontró rápido el gol y controló muy bien el primer tiempo. Y esperemos a ver qué sucede en esa etapa de complemento. Ya al central, el señor Brian Cruz, listo para el inicio. Mueve las pelotas deportivos a prisa en esta etapa de complemento. Y la historia se va a seguir escribiendo esta noche acá en San Juan de Tibás. El pito por par. Telecruz. Telecruz. Mira lo que vinimos aquí en Telecruz. A prisa. A prisa. Y a San Carlos en busca del máximo objetivo en estos segundos. 45 minutos. 45 minutos. Ramínez tocaba mal. Johan Benegas para recuperar en esa prisa. Benegas hace el trazo que llega para Marvin Angulo que puede ampliar. Inmediatamente lo hace para Cristian Bolaños. Y va al ataque el cuadro morado. Ugande y Randa Leal se mueven en el área. Viene el centro. Cerrando. Randal. Pechea. La va a acomodar. Se enredaba ahí en la llegada también de Angulo. Le vuelve a quedar otra vez a Johan Benegas. Benegas busca cruzarse. Johan le marca al Nene. Termina resolviendo Cristian Martínez. Ese intentaba para Jairo Arrieta. Llega primero Roy Miller. Y el balón lo va a tomar Michael Vanantes. Marca con falta de Marco Julián Mena Claudio. Sí, una jugada otra vez. Muy rápida esa prisa. De un sector al otro. Centro de Bolaños. Creo que Leal la controla bien de pecho. Pero ahí después entre los dos se estorban. Con Angulo nos puede definir una muy buena jugada en la ofensiva. Calorazo de Marco Julián. Como usted lo observa ahí en la pantalla en repetición de su telética. Randa Leal. Le va a pasar inteligentemente. Va Hernández. Valde José otra vez a prisa. Se manifiesta en el área. Zaprisa viene en centro. Atrás. Quien llega a cerrar. Le quedó a Angulo. Ricardo Blanco. La baja Ricardo. Se montó en la bicicleta. Toca de nuevo para Marvin. La ruta Marvin. Hace bien el servicio para Ricardo. Centro al área. Englobiado. No pudo llegar a cerrar a tiempo Luis José Hernández. Y lo botó la pelota el Nene. Va a tomar Michael Barrantes. Vuelve Zaprisa. Blanda Leal. Presionando el cuadro Tibaseño en esos primeros minutos del complemento. Leal. La marca del Nene. Y termina enviando afuera a Marvin Obando. Está muy bien Zaprisa en ataque. Los volantes y los tres delanteros están muy movilizos. Muy bien técnicamente. Es un equipo a veces incontrolable en ataque. Porque tiene mucha variable. Hernández para Michael Barrantes. Se cruza Marvin. Tocó el balón. Barrantes pertenece a San Carlos. A veces pasa el lateral derecho por fuera. Blanco o Hernández por izquierda. Los extremos van por dentro. Por fuera. El remate a media distancia. Centro con intenciones. Diagonales. Son muchos recursos. Muchos registros de ataque. Loca a Menegas para Ricardo. Blanco. Blanco para Marvin. Angulo. Angulo levantó la cabeza. Observa. Tiene presión de Roberto Córdoba. Opta por tocar atrás para Jeylon Haden. Presión sobre Jeylon. De Chirino. Se da vuelta. Angulo entregando balón para Christian Bolaños. Bolaños 360 para buscar otro camino. Lo encuentra ahora con Blanco. Blanco para Michael Barrantes. Barrantes con Bolaños. Vuelve a recostar. Toca y toca. El Zapriza lo hace bien. Viene el centro. Ahora se interpone en el camino a costo y termina enviando al tiro de esquina, Claudio. Bueno, la exposición de Zapriza de fútbol por momentos en el partido también es de admirar. Porque hay una rotación, una permuta constante de sus futbolistas y todos con buen pie. Tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Que va a cobrar el Zapriza en el área. Johan Venegas. También Miller se fue a meter bien el centro del tiro de esquina Movistar. Rebotó la pelota ahora Ramírez. Y va a la cobertura Jeylon Haden. Cuando Miller sube se queda Haden. Cuando va Haden se queda Miller. Eso lo parecen tener bien claro ya en el esquema. Y en la idea del señor Walter del Paté Centeno. Ricardo Blanco. Ahora bajo la pelota. Blanco se cruzaba. Costa llega a rebotar. Y vota el capitán norteño, Claudio. Sí, igual una cosa va en contraposición de la otra. Porque San Carlos ha tenido problemas para contener. En la mitad de la cancha no ha encontrado quien marque a Barrantes. Que es el que maneja todos los hilos del equipo morado. Otra vez Blanco. Martínez le presiona a Ricardo. Encuentra salida para Miller. Todos los jugadores del Zapriza. Menos Briceño metidos en terreno ya del cuadro norteño. De mitad de campo para arriba. Randa Leal. Johan Venegas. Michael Barrantes. Le presionaban a Barrantes que resuelve. Tenía la presión de Marco Julián. Ricardo Blanco extendiendo servicio. Ahora por derecha Marvin Angulo aplicando frenos como Laños. Y Cristian. Ricardo. Jeylon. Michael. Roy. Con Luis José Hernández. A prisa. Toca y toca. Cerrando el cuadro norteño. No. Hace contacto con la redonda. Leal para Luis José Hernández. El centro abajo. Y vuelve a recortar. Carlos Acoso. Otra vez en cobertura. El capitán. Sí, sigue el control, diría absoluto, en este segundo tiempo del equipo morado con balón y sin él. Ahora cobró Leal con Marvin Angulo. Randa la va a poner. Le salió un mal de servicio a Randa Leal y le permite ahora tomar a la contra el cuadro norteño que va a intentar el balón que llega. Lo gana Jeylon Haden. Le perdió de vista el balón. Bien jada en el regreso. Hay que resaltar eso del central de Zapisa que regresó y pudo apuntar el balón. Ahora borrante es para Johan Venegas. Venegas va por ella. A la marca Costa. Va Johan. Se la quita Costa. Le queda hogante. Intentaba Manfred. Sacara a Rudy Dawson. Y rebotó la pelota atrás. José David Sánchez. Ahora la pelota Ricardo Blanco. La gana Ricardo. El nene que también abanica. Ahí va al costado. Es morada. Queda resentido. Ahí con problemas el jugador. Roberto Córdoba. ¿Tabo es? Sí, correcto. Es el tobillo, me parece, derecho. El número 11 del equipo norteño, Roberto Córdoba, que ha recibido también golpes en este partido. Ya se recupera el volante San Carlos. Esta fue la jugada. Ahí le maja Ricardo Blanco a Roberto Córdoba. Clarísima la acción. Eso sí, sin mala intención por Ricardo Blanco. Pero sí, la falta, o por lo menos el contacto se presentaba. La peleaba Marco Julián. Tres a la marca. Joja Menegas. Arrebataba y hace lo propio también. Rude Dobson para ver al tiro de esquina. Sí, un Dobson que está, digamos, sacando agua del bote como puede. Por momentos se ve desbordado, ¿verdad? El central que va a todas las que puede, pero Zapriza le ataca por todos lados. Esquina en culo para cobrar, Zapriza con presión total sobre la cabaña de Madrigal. Viene el cobro. Intentaba peinarla ahí en la acción Ugalde para nuestra zarra. No pudo retardar y termina la migra de Hernández. Luis José. Iba a sacar Marco Madrigal. Desde atrás, Roberto Córdoba. Ahora intentaba dejar para Chirino. Entonces, David Sánchez resuelve los morados. Ricardo Blanco. Roy Miller. La baja la lleva sobre grama para Angulo. Le botó en Cristian Martínez. Elenio Bando para Rudy Dozo. Y este envía afuera. Ahí tienen a Rudy Dozo. Miller. Ricardo Blanco. Regalando para Esteban Ramírez. Ramírez recupera. De barrida, Ricardo recupera las pelotas que había entregado. Esteban Ramírez. Sí, bueno, una de cal y una de arena, ¿verdad? Blanco la entregó mal y después por lo menos se rehizo y recuperó el balón. Cristian Martínez ahora en corto. Roberto Córdoba sacó disparo. ¡Palo! Y el balón revienta prácticamente en el vértice cuando sacaba ese excelente remate Roberto Córdoba. Ya lo vamos a ver más adelante en repetición. Pero le mueven la cabaña en el guardameta briseño. Sí, qué buen zurdazo de Córdoba. Sacudió la zurda y sacudió el partido con ese tiro. Y ahora va a sacar las oportunidades. El centro desvío en el camino cuando iba Sánchez. Jailon Jaden y Briseño. Dice Mía, se queda con ella en guardameta. Como la años, para la salida. Otras son los norteños los que presionan precisamente a la salida. Cristian. Rui Miller. Luis José Hernández. Marca de Marco. Julián Mena con falta por detrás. Empujón. Dobre Hernández. El tema de la presión, los dos equipos la han empleado. Producto de estos, San Carlos logra ganar el valor y después viene esto. Un poema, zurdazo de Córdoba, que se le niega por centímetros. Pegar el ángulo, literalmente, le sacude el arco al portero briseño. Gran zurdazo de Córdoba. Ahí tenía para haber descontado el cuadro norteño. Ya estaba vencido, evidentemente, el guardameta por la potencia y colocación que llevó a ese remate de Roberto Córdoba. Pasean ahora los norteños. Roberto. Marrantes. La presión son Roberto Córdoba. Marcando para evitar el trasiego por ahí. Randa Leal. Dos son al frente. Ricardo Blanco. Tenta el dominio, pero el bote hace que la mano sea la que contacta el balón. Inmediatamente cobraron los sancarleños. Van al ataque. Blanco al centro. Viene el balón. Pasado. Cuando Arrieta cerraba en el área y se pierde la oportunidad. Ahí reclama Jairo Arrieta a su compañero. Cuando llegaba otra vez el cuadro sancarleño. Sí, era Rachid Chirino. Creo que se equivoca. El centro es muy fuerte. Quizá la jugada ha pedido otra cosa. En un San Carlos que se sigue animando. Es valiente la propuesta de un San Carlos que presiona arriba. Intenta no buscar el partido, pero a veces la calidad individual del sancarcista se impone. Recuperando Martínez. Ahora intentaba el centro Córdoba. Randa Leal. Los caminejas. Barrantes. Apertura. Todos los pases son de Barrantes. Para generar la ofensiva. Con Cristian Bolaños por derecha. Con Johan Menegas. Randa Leal por izquierda. Leal precisamente recuperando por izquierda la pelota. Con Hernández. Vuelve para Randa Leal. Hernández. Viaja hacia atrás para Ruy Miller. Vamos para 55 minutos. Tiene la etapa de complemento. Johan Menegas. El servicio para Manfred. Va Manfred. Va Manfred. Va Manfred. La tiene Ugandes. Caio en el área. Ugandes. Se deja caer. Ugandes. Muy cerca al central. Brian Cruz. La quiero ver de vuelta realmente. La quiero ver de vuelta más cerca. Qué buena jugada de Ruy Miller. Que salió limpiando rivales y metió un pase raso para romper línea de presión. Muy bien el central sapricista en la jugada anterior. Ramírez ahora en el jugueteo con el balón. Sigue Ramírez. La esconde. Busca el taconazo sobre Hernández. Consigue. Dejar con Córdoba. Otra vez para Esteban Ramírez. Y Ramírez complicada para Cristian. Robando Johan Menegas. Otra vez a la contra. Tres de Chapri. Sangulo. Ugalde. Y Menegas que hace control. Aplica freno. Cambia de ruta. Sacando la marca de Sánchez. Dejando para Bolaños. Ya Ricardo Blanco también se suma por derecha. Blanco vuelve otra vez para Johan Menegas. Venegas para Michael Barrantes. Barrantes un toquecito corto. Lo remolcaban. Siga jugando. Dice Central Cruz. Ahora Hernández con Roy Miller. Luisos Hernández. Barrantes. Sigue Michael. Bolaños. Intentaba para Marlin Angulo. Se pelea la pelota por parte de Jairo Arrieta. Falta sobre Jairo Claudio. Sí, sí. Se recorta un poco el partido. La jugada anterior de Miller. Porque acá vemos la anterior de Manfred Ugalde. No, se cae solo el chico. A la hora de llevar el balón. Creo que se deja caer. Acá hay un forcejeo. Pero después no. No parece que alguien lo toque. En la jugada anterior de Miller. Me refiero que pasó a 70 metros del arco rival. Pero fue una jugada de un jugador diferente. Un jugador de un nivel alto. La del central Miller. Desde que llegó a logrado insertarse ahí en el equipo de Paté Centeno. Que inclusive había mencionado en su momento Claudio. Que las características de Miller. Era lo que andaba buscando para el zona central de la defensa. Estaba afuera. Fue una buena contratación. Una gran contratación diría yo. Del departamento. Quien lo hizo. A instancias también de Centeno seguramente. Pero lo de Miller es garantía absoluta. Que es un muy buen jugador. Martínez Christian ahora para el equipo norteño. Martínez. Atrás con Acosta. Carlos. Respaldando para Marco Madrigal. Y en el cambio en el equipo norteño. José Luis Cordero. El hombre que va a ingresar. Perfecto. Octavo. La primera permuta que se va a realizar en el compromiso. La tendrá entonces a su cargo Luis Antonio Marín. Cuando Barro y Miller. Miller cortando y botando el cosado. Bueno Cordero. En el caso de entrar en los próximos minutos. Le puede dar una tónica diferente. Un San Carlos que necesita un jugador justamente así. ¿Verdad? Más pensante. De último pase. De remate. Para ver si cambia un poco lo que es el trámite del partido. Resolviendo ahora Barrantes sobre Seban Ramírez. Barrantes al frente. Iba Bolaños. José David Sánchez. Braché Chirino. Por la pelota con la marca de Ricardo Blanco. Chirino. En camina bien con Roberto Córdoba. Córdoba cucharea. La balón. Oportunidad. Disparo. Y el guardameta briseño que llega a tapar. Cuando Marco Julián llegaba para buscar el primero Claudio. Y el pase de Córdoba. Realmente genial. Lo quiero ver de vuelta. Pero la empala la pelota. Le pone el peinio abajo para habilitar a su compañero el achique de Briseño. También es para destacar. Gran jugada en ofensiva de San Carlos. Ante la variante Seban Ramírez. El hombre que se va a ir en el equipo norteño. Que era el que iba a cobrar el tiro de esquina. Lo va a cobrar ahora José Luis Cordero. Este pase de Córdoba el anterior compañero. Tremendo. Tremendo como empala el balón y lo deja de cara a su compañero para definir después. Muy bien Briseño achicando. Y Cordero que recién llega entonces al terreno de juego. Primer contacto oficial desde el vértice para cobrar. Oportunidad de San Carlos. Busca descuento. Barrantes al primer palo para cortar y enviar nuevamente al tiro de esquina. Ahí está Rudy Dosso metido en el área. Está Cristian Martínez. Se mueve Marco Julián Mender. Que fue el que estuvo muy cerquita de marcar. El cobro de José Luis Cordero. Cerrando esta vez la pelota muy arriba. Muy fuerte. Termina abandonando por el otro costado. Ahí va la exquisitez. Eso es gourmet, gourmet lo que hizo Córdoba. Qué hermosura de pase. Después bien Briseño achicando. Define bien Vena porque no tenía más cosas que hacer. No se podía controlar ahí. El achique es providencial. Es excelente también del arquero sapricista. Briseño que va a sacar fuerte y largo para el deportivo Saprisa. Y ahora es Saprisa el que avisa su primera variante David Ramírez. Tenemos información. El Colorado Rapids 2 por 1 le ganó al cuadro de Los Ángeles Galaxy. Con la anotación de Giancarlo. El tipo González que marcó al minuto 82. Dos por uno el marcador y el Pipo que logra marcar en los partidos el día de hoy en la MLS de los Estados Unidos. El Pipo. Ahora tocó elegantemente la pelota Cordero. Para el niño Bando. Vuelve para José Luis. El chamaco Cordero que deja balón. También para Martínez. Cristian abre al costado. Llega Bolaños para colaborar. Ricardo Blanco también se cruza. Resuelve sobre Rachichirino. Bolaños. Ricardo. Y luego Blanco que no puede impactar de buena forma. Termina enviando afuera. De manos para el equipo norteño. 60 minutos aquí en Soteletica Canal 7 siempre con usted en el torneo de apertura 2019. Fecha 12 del campeonato nacional. Y también se va... Arranque ya de la segunda vuelta a Tauro. Perdón Dani. También se alista Osvaldo Rodríguez en el equipo Santista. Se va a ir Manfred Ugalde en el Deportivo Zapriza para que sea David Ramírez el hombre que ingrese. Claramente necesita darle minutos antes de la ausencia que tendrá Manfred Ugalde en los próximos encuentros. Así es. Viajará el próximo lunes Manfred a hacer pasantía en el Benfica y en el Atlético de Madrid. Regresará hasta el 30 de septiembre a nuestro país. Manfred Ugalde después de esa pasantía. Y si todo sale bien con alguno de los dos clubes, muy posiblemente para el próximo año, podría tener oportunidad en el viejo continente este joven jugador Manfred Ugalde de 17 años a oro humano del Joker Venegas. Se van a dar las variantes primero. Así es que Manfred Ugalde se va a ir para que ingrese. Reitero David Ramírez que ya notó el domingo pasado los minutos que tuvo ante el equipo griego. Mientras que en el equipo de San Carlos se va entonces Roberto Córdoba. Es el hombre que saldría para que ingrese Don Pato Rodríguez, el número 15. Ugalde que abandona el terreno de juego para que llegue David Ramírez. Don Pato Rodríguez al terreno de juego por Roberto Córdoba. Con las variantes de Luis Antonio Marín y de Walter el Paté Centeno. Y Cordero listo para cobrar. Pelota que llegará colgada al área, muy posiblemente hacia el marco de Briseño. Los norteños que no bajan los brazos están buscando descontar en el marcador y meterse en el partido. Ya se insertan también los recién llegados. Ahí está Alvaldo Rodríguez. Referenciado por Barante en el cobro. La pelota cerrando con comba, dice Mía. Briseño con ella, el guardameta. Y hizo facto el servicio para Ricardo Blanco. Blanco la fue a pelear Bolaños y la termina consiguiendo. Recupera y evita que abandone. Otra vez se apoya con Ricardo Blanco. Blanco para Roy Miller. Miller tiene a Randa Leal. La pelota para él. Randa pegado por banda izquierda. La marca de Cordero. Leal se busca al centro. Despegando también David Ramírez en movimiento. Pero en fuera de juego. En la primera que intentaba David Ramírez. Ya en el terreno de manera oficial. Y cobraron los norteños. La pelota con oportunidad. Ahora vamos a ver. Llegaba Jairo. Se cruza Jalon Jaden. Apenas a tiempo Jaden. Y después se le escapa por última línea. Así lo dice Don William Shaw. Tiro de esquina para San Carlos. Que creció San Carlos en el juego. De los últimos 5 o 7 minutos. Lo ha emparejado. Producto de su presión ofensiva. Y también quizás los cambios le den un poco más de frescura al equipo. Tiro de esquina Movistar. Elegí todo. La pelota al frente. Ahí cuando se cobraba el tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Tras esta acción donde se le escapaba Jailo. Consiguen ahora el movimiento de manos. Llega 15. Los sancarleños. José Luis Cordero. El encargado de cobrar. En corto Cordero. Para Martínez. Le gala la marca. Es norteña. Nuevamente. Ahora el Nene para ejecutar. El Nene con José Luis. Cordero ahora intenta. Centro muy largo. Pasado para Rachid Chirino. Que tampoco va a ir a alcanzar. José Luis Cordero que conoce también. Este terreno de juego. Muy pero muy bien Gustavo. Si vendrá Álvaro Saborío. También en el equipo San Carleño. Agotará ya las variantes. Luis Antonio Barín. Con la presencia de Saborío. Que ha estado cambiando. ¿Verdad? Con Jai Guarrieta. Ya lo decía. Previo al juego. Conversaba con usted. Tavo. Precisamente Luis Antonio Barín. Si si. Que estaba en perfecta condición. Era una cuestión táctica. Le tengo un dato claro. Mi querido Daniel. Cuéntemelo. Si de Marvin Angulo. Que fue el anotador del segundo tanto. Al Zapriza. Y su respetable cuota de goles. En la primera división. Lleva 86 goles. En la primera división. 24 con el Herediano. 6 con el Uruguay de Coronado. Y el resto. 56 con el Deportivo Zapriza. Y hay que recordar. Que jugó dos años y medio. En Australia. Dato claro. Claro que si. Bayo Camelengas. Llevando para Randa Leal. Al Zapriza. 3 en defensa. 3 en ataque. Leal. Buscaba colocarla. Inteligentemente. Se le cerraba el paso. Llegaba el Deney Dosson. Y entre ambos. Intenta impactar para colocar el balón. Y la quiso hacer él. Toda él. ¿Verdad? Lo intentó de buena manera. Creo que tenía también la opción de jugar con Ramírez. Que estaba haciendo una diagonal hacia adelante. Igualmente fue una jugada de alta factura. Que no le salió bien. Acá está. Intenta envolver el balón con borde interno. No le sale la compa. Para la dirección del arco. Defendido por Madrigal. Rudy Dosson desde atrás. Cortilar Godoso. Arrieta. De cabeza para Marco Julián. Matine Mena. Sostiene el movimiento de Jairo. La pelota cruzada. Blanco llega a tiempo. Barriendo y recortando sobre Arrieta. Lloca Menegas. Ahora la respuesta ofensiva. Es con David Ramírez del Deportivo Zapriza. Ramírez. Saca la marca. Intenta también sobre el N. Ya se ve quitado a Dosson de encima. No pudo David. Pero consigue el saque de Bandal. Se va a ir Marco Mena. En el equipo sancarleño. Perfecto. Octavo. Se irá Marco Julián. Cuando va a arranque. La va a pelear. La ganó el cuadro norteño Jairo Arrieta. Y ahora va sumando. San Carlos rápidamente. Marco Julián por derecha. Y por izquierda. Arbachid. El servicio de Arrieta. Quedó rebotado. La tiene Cordero. José Luis. Vistró el balón. No pudo llegar. Y el guardameta logra tapar. Cuando llegaba. Acairo Arrieta. La tuvo. Y la dejó ir. Arrieta era el descuento para San Carlos. Claudio. Buena jugada de San Carlos. Otra vez por dentro. Primero el quite de Rodríguez. Osvaldo. Marcando a Michael Barrantes. Y este pase de Cordero. Que es quirúrgico. Es como un doctor. Un cirujano. Se la metió así con un misturí. Define bien. Y otra buena tapada de Briseño. ¿Cuánto vale esa atajada de Briseño? Ya un achique. Otro achique más. Con su pie derecho. Va al. Manda al tiro de esquina. Crece el partido. Bien zancado. Porque sigue buscándolo con sus armas. E intentando meterse en el juego. Y es que llevamos 21 minutos. Y un gol. Y se mete en el partido del equipo norteño. Aquí está listo para ingresar ya Saborío. Y también está esperando que se recupere el arquero. El sancionista salió Aarón Cruz a calentar. Aquí está la variante que ya les decíamos. Se va entonces Marcos Mena con el 14. Para que ingrese Álvaro Saborío. Somos la pasión que entusiasma a billones de personas. El impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás se imaginaron. Somos Coucha Fútbol. Patrocinador oficial de la sede. Y ahí está todavía la situación en el terreno de juego. Mientras ya se termina de recuperar el jugador. Y reciben con muchos aplausos a Álvaro Saborío. De ahora Marcos Julián Mena. E ingresa entonces Álvaro Saborío. En la última variante de Luis Antonio Marín. Esta noche acá en San Juan de Tibás. Pone todo San Carlos. Saborío punta con la rieta. Doble nueve. Va a intentar ser más directo. Y el cobro que se presenta. Oportunidad para el cuadro sancarneño. Saborío que siempre es referente en el área. Vean Máxime cuando son balones que vienen desde los vértices. Dice que es el otro sector. La ejecución va por ella. Entonces Osvaldo Rodríguez el pato para cobrar. Se vincula también al área para buscar oportunidad José Luis Cordero. Movimiento en el área. San Carlos quiere el descuento. Pelota va abajo. Bolaños. Y Hernández los dos para rebotar. Y va al solitario David Ramírez dos contra uno. Tiene Ramírez. Se acompaña ahora. Abrió demasiado el balón. Que se extiende. No pudo llegar por ella ni Angulo. Ni Bolaños. Que eran los dos que se incorporaban. Iban al frente del ataque. Ahora perdiendo el árbol Saborío. Con Michael Barrantes. Joja Menegas. Viene Randa Leal. La pelota con Randa. Vuelve para Joja Menegas. Michael Barrantes. Tiene el capitán. Randa Leal. Marca el Nene. Leal otra vez en uno contra uno. Llega Leal. Mete el balón. Gol. ¡Gol! ¡Densa prisa! ¡Gol! ¡Mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! Porque cayó el gol Randa Leal en el manejo Va al fondo Logra meter el centro Y Ramírez con dos marcadores Anticipa Y logra tocar Ganándole la llegada a Sánchez Para enviar el balón al fondo De la cabaña de Marco Madrigal Y en 69 minutos 3 por 0 el marcador Claudio Fabián Aquí en Teletica Deportes Bueno, es un calco la jugada anterior La que definió Leal toda él Bueno, esta sí, jugó con su compañero Y el gol es un gol de 9 El centro delantero Anticipa ofensivo Y la puntea Ramírez para el 3 a 0 Y ahora guarda Leal Otra vez Balón para Ramírez Abrió al costado Viene el disparo Desarmado Ahora de Angulo Que le pega muy mal al balón Se la pierde a esa prisa Que bueno el movimiento de Ramírez Para su gol Es decir, el 9 se tiene que crear el espacio Ganarle ese medio metro que es necesario Bueno, no fueron ni medio metro Fueron 20 centímetros que le alcanzó a Ramírez Para puntear esa pelota y poner el 3 a 0 Y ya lista la próxima variante El Zapriza Esteban Rodríguez El hombre que va a ingresar Se va a ir Michael Barrantes En el Deportivo de Zapriza Perfecto, Octavo Ya acabará también el Paté Centeno Con las opciones Con las cartas que tenía guardadas ahí En su manga Para la etapa complementaria Briseño llegó por el balón 70 minutos de tiempo corrido En Teletica Yoja Menegas Y el partido Todavía puede presentar muchas emociones San Carlos ha tenido opciones Pero no las ha aprovechado Y Zapriza genera Bolaños Domina Baja Con su botín Ricardo Blanco El centro Madrigal Se queda con ella Cuando ya Ramírez Se balaba por el centro Y ahora la respuesta a la contra Ahí lo Rieta Intentaba buscar con Álvaro Saborío Le sale mal el trazo a Rieta Briseño de detrás Otra vez a control Y que bien que entró en el partido Ramírez Más allá del gol Está fresco Está bien Va a todos los diagonales Se asocia con sus compañeros Entró muy bien el 9 José Luis Cordero Osvaldo Rodríguez Lleva el pato para el Nene Mardin Cristian Martínez Martínez Álvaro Saborío Rebote de Jeylon Haden Y Semilla Miller Acompaña para Hernández en la salida Ahora con Johan Venegas Y la marca de Ubaldo Sobre Johan Venegas Infracción de Rodríguez Se va a autorizar la variante Ahí Michael Barrantes Está buscando a Johan Venegas Para darle la banda de capitán Se va a Barrantes Para que ingrese Rodríguez Con el número 20 Último cambio ya En el Deportivo Zapriza En el Deportivo Zapriza Al ingreso de Esteban Rodríguez Me recuerdo que si nos sigue En el extranjero O tiene que salir del país Recuerde que todos los partidos Que jueguen de local Zapriza Frente a los universitarios El domingo Es del sábado A las 8 Lo puede ver ahí En TDMASR.com O descargando El app En su celular De TDMAS Lleve la moción Del fútbol nacional A donde quiera que vaya Con TDMAS Y se va Usted a dar gusto Con todos los partidos De Zapriza La Juelense Pérez Se le da un cartaginés Y Herediano Como local Tocando Zapriza Logra la amplitud Abriendo el balón Ahora recién llegado Rodríguez Esteban Que ya contactaba De manera oficial Y Hernández Dejando para Randa Leal Ahora finchaba El movimiento De Angulo Que no puede Llegar por ella Toma control Otra vez Rodríguez Dejando para Randa Leal Marcan los norteños Se multiplican En zona baja Los sancarleños Para evitar ahí El trasiego Entre líneas del balón Bolaños Cristian para Joja Menejas Amarcación total Joja Angulo que dejaba Servicio Oportunidad Lagó el balón Va Marvin La pelota Se le larga demasiado Tenía presión De Carlos Acosta Y ahora para Joja Que le va a pegar Rebate con comba Arriba Claudio Lo intentó el Zapriza Bueno Extraordinario El Zapriza El ataque recibe una jugada Hubo rapidísima Que dejó pasar Creo que fue Ramírez Apenas la tocó Con el borde exterior Para el remate Está jugando bien Zapriza el ataque Y ahora Álvaro Saborío Saborío Solitario Sosís Saborío Solo con Arrieta Mientras el Zapriza Tiene a cuatro en el fondo Y rápidamente se reordena Ahora Sánchez La marca de Cristian Bolaños Sobre Soce David Briseño evita Que el balón se pierda Por última línea Y desahoga al costado Ya complicado Kevin Briseño Ahora cobraron Los Sancarleños Pelota que va para Marvin Obando Obando para José Luis Cordero De Barrida Llega Leal Sobre José Luis Es norteña Marvin Obando El nene para el cobro Martínez se le acerca Se mueve también En Olvaldo Rodríguez La pelota para Olvaldo El nene entre dos Cucharea Con Olvaldo Rodríguez Intenta dos a la marca Le queda al nene Ya después pierde el balón Angulo Con movimiento del cuerpo Termina sacando ahí Y conduciendo pelota Para organizar Logra el trazo por derecha Pero le permite llegar A José Luis Sánchez No iba ni a Bolaños Ni a Ricardo Blanco El servicio de Marvin En control ahora Los Sancarleños Olvaldo Rodríguez Ahora con Saborío La baja Saborío La pone sobre el césped Abría fuerte el costado Pero estaba la bandera Arriba ya de El señor William Shaw Ahí lo tienen en pantalla Indicando fuera de juego Regla 15 en aplicación Bueno El score de 3 a 0 En favor de Zapriza Quizás Condice con lo que ha hecho De Zapriza Que está bien Que ya ha hecho 3 goles Porque ha generado Muchas situaciones Pero San Carlos ha plantado cara Y hasta el momento Está 3 goles abajo En un partido Donde Zapriza Realmente está despertando En el público Ese ida y vuelta Que necesita el equipo morado La verdad que el público Le está reconociendo Un muy buen partido De Zapriza Luis José Hernández Esteban Rodríguez Perdió la pelota Con Álvaro Saborío Y ahora van los norteños Osvaldo Rodríguez Buscan destontar El trazo para Jairo Jairo se va a acomodar Le va a pegar a Rienda Termina la barrera Y el balón va a ir al costado Para que se saque de banda En Claro duplicamos Todas tus recargas Desde 2.000 colones Además Solo con Claro Tu bono te da lo mismo Que tu salto principal Porque cambiamos El bono de tus recargas Para que podas hablar Mensaquear Y navegar Mucho más ¿Qué estás esperando? Pasate a Claro ya Claro que sí Aplican Restricciones Es en control Hernández Luis José Esteban Rodríguez Rui Miller Jelon Haden La pedía Bolaños Nada incomplicada Para David Flamires Atrás Acosta Carlos Con Rudy Dosso Marco Babrigal Fuerte y largo Para Saborío Pechea al Sabor Bueno Esta posición adelantada Álvaro Esto lo propicia Miller Hay que ver Nosotros estamos en vivo Viendo el partido A todos nuestros amigos Y amigas televidentes Hay cosas que nosotros Podemos ver Y ustedes lamentablemente No a veces por el cuadro De la cámara Lo que Miller Manda a la línea de cuatro Le hace achicar Agrandar Perfilarse Él Mejora A sus compañeros La presencia de Miller En la saga De los cuatro defensores Mejora A Jader Y compañía En la parte Meramente táctica Del equipo Ahora largo De Johan Benínguez Que se dejó entonces El cafete Randa Leal Recibe a Randal Hace control Ya ganó varias Por ahí con el Nene Sigue Randal Cucharea El balón para Bolaños Bolaños Intenta pegarle Le marcaron a Bolaños Le quitaron la pelota A Christian Que intentaba armarse Para impactar Y ahora desplazamiento De reposición De reposición Y usted lo va a disfrutar Aquí en Soteletica Canal 7 Siempre con usted Desde ya La invitación Para que nos acompañe El sábado Ocho de la noche Bolaños Esteban Rodríguez Esteban Rodríguez Que sella En ese tipo de situación Para adelantarse Un pelotazo Y está siempre bien Mejor parado Así es Ahora Ricardo Blanco En la presión Logró quitar David Ramírez Y Ricardo Blanco Dobletearon ahí En la jugada Va Ricardo Blanco Bolaños corre Por derecha Va a llegar el centro Bien abajo Bien abajo Bien abajo Llegaba Chujan Venegas Anticipan la marca Bien cerrando En medio bando Y le queda Zapriza Blanda Leal Ahora David Ramírez Ramírez Intenta el centro Recoge el balón En el fondo Martínez Para desalojar El peligro Que está intentando Llevar Zapriza Y ahora City Detiene la acción El central Si quedó lesionado Obando En esa jugada Y ahorita ya lo van A auxiliar Que llegó apenas A tiempo Para cerrar Cuando ya Johan Venegas Venía prácticamente Con pancarta A buscar Cerró la pinza Obando ha tenido Mucho trabajo defensivo En esta Lo hizo bien Y quedó sentido Del lateral Les parece Les parece Claudio Y compañeros Si les doy el dato Claro El último del partido Claro que si Porque es de David Ramírez Justamente Claudio Y amigos televidentes Anota el gol Mil del Zapriza En la historia De los campeonatos Cortos Es decir Desde el 2007 A la fecha Así mismo Marcó el gol 200 de la apertura 2019 Tanto claro Claro que si Mientras atienden Al nene Obando El partido Está En pausa Alcanzamos ya Los 80 minutos 35 minutos De este segundo tiempo De el paté Angulo que marcó Al minuto 12 De la primera parte El 2 por 0 Había marcado Ya Randa Leal Al minuto 7 La ventaja Y luego llegó Y luego llegó Y luego llegó también David Ramírez Al minuto 69 Para conseguir El 3 por 0 Que se mantiene En el marcador Ahí se va Marvin Aplaudido por el aficionado Acá Ricardo Zapriza Hizo un buen partido Angulo Jugando Con su calidad Habitual También hizo un gol Para contribuir A la victoria De su equipo En juego otra vez La redonda Cordero Dossom Dossom Con Carlos Acosta De vuelta para Rudy Dossom Ahora el nene Vuelve sacarse La marca de Randa Leal Sigue Marvin La acompañaba Con el baldo Rebote De Roy Miller El balón había escapado Dice William Shaw Es para el Zapriza Esta es la anterior El gol de Ramírez Muy bien Ramírez Se adelanta A su defensor Estira su pierna zurda Para puntiar Ahí Tac Al final 10 centímetros Le ganó Por entre las piernas De Madrigal Apenas llegó Para tocar Con la punta De su botín David Ramírez Y poner a celebrar A estos caballeros Acá en Ricardo Zapriza Los que veían pantalla Esos movimientos del centro delantero Daniel Es fundamental Cuando vas apareado Con un defensor Intentar agarrar al lado De adelante Así sea por 10 centímetros Como lo hizo Muy bien Ramírez El nene para cobrar Lateral Osvaldo Rodríguez Deja pasar Inteligentemente Del balón El balón Control de Osvaldo José Luis Cordero Cordero Cucharea Saborío Se la sirve a Jairo Arrieta Y Ricardo Blanco Que ha estado muy acucioso Muy trabajador Ha llegado en múltiples ocasiones A hacer cierres vitales Ricardo Blanco Pese a estar por la banda derecha Llega por el centro Sí El Zapriza hoy Prácticamente no ha tenido lunares En su juego Porque incluso Griseño Cuando le tocó actuar En esos mano a mano También salvó al equipo En el mejor momento de San Carlos San Carlos Estuvo muy cerca de 2-1 Y enseguida vino el 3-0 Al minuto 68 De Ramírez En un lapso del partido Que todos los futbolistas Han rayado a buen nivel No hay un punto oscuro Un punto Para resaltar negativamente En el equipo de Zapriza Y de San Carlos Lo que usted dice Claudio Ha tenido opciones Ha tenido posibilidades Pero no ha logrado Firmar ese balón El cuadro norteño Que ha hecho buen partido Pero ha Visto como el Zapriza Ha aprovechado las opciones El marcador de 3 goles por 0 Ya en 83 minutos José Luis Cordero Cordero Carlos Acosta Presionaba Martínez El recién llegado Jonathan Dos son para Carlos Acosta Va a presionar también David Ramírez Tiene que entregar con Madrigal El jugador y capitán Carlos Acosta De vuelta para Carlos Se la entregaba Marco Madrigal Y ahora va a Carlos Acosta Trazo largo Ricardo Blanco Con Bolaños Cristian Con la pelota Cristian Bolaños Son por el centro Busca quien tocar Vuelve a extender Para Ricardo Blanco Daré que recordar Que con este triunfo inminente De Zapriza Llegaría a 20 puntos En 10 partidos Distanciado todavía De 6 puntos De Liga Deportiva La Colense Que es el líder Eso sí Todavía con un partido menos Que la Liga Deportiva La Colense Y le estaría pasando La noche de hoy Al equipo Herediano Que recordemos Tiene 18 puntos La Saborillo Para el descuento Gol 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 De sacarlo Gol Mirada Fija En la pantalla De Teletica Deportes Porque cayó Gol Habilita a Cordero Para que Saborillo Llegue Y con la calidad Sapienza Y categoría Toca por arriba Del guardameta Briseño Para el 3 por 1 Del marcador Claudio Fabián Aquí en Teletica Deportes Bueno Una definición Soberbia De Saborillo Con toda la calidad Del veterano Centro delantero Muy buena asistencia De Cordero Le ganaron La espalda Hernández Que estaba En la mitad De la cancha Y no regresó A tiempo Descuenta Sancados Y para lo que hizo Sancados En el partido Está bien Porque el equipo Intentó siempre Hacer el gol Y lo ha logrado A falta de 5 minutos Para lo que adiciona El árbitro Del partido Bueno Y por reclamar Le muestra Tarjeta amarilla Al capitán Del Zapriza Johan Venegas La primera Tarjeta amarilla Juego muy limpio Tau Sí, correcto Creí que nos íbamos a ir Sin tarjetas Pero bueno Ahí por el reclamo Le mostraron La amarilla Y usted también Nos cuenta Tau Le aplaudieron A Saborillo Con la invitación Acá Los aficionados Del Zapriza Sí, sí Le aplaudieron Completamente Yo creo que le reconocen Sin duda alguna Y como tiene que ser La carrera Que hizo Saborillo Después de un roce Que tuvo con Un sector De la afición Del Zapriza Cuando él estuvo aquí Pero va Zapriza 1-2 Intentaba el servicio Ramírez Para devolver Con Jocan Venegas En la penetración Luego la mano Que señalan De José David Sánchez Tiro libre Que pertenece al Zapriza Y la disposición De Marín De jugar Con dos delanteros Hace de que Estén mano a mano Constantemente Los defensores De Zapriza Con Saborillo Y con la Rieta Lo que sí también Deja descompensado A San Carlos En mitad de cancha Y por eso Que la superioridad De los jugadores De Zapriza Después está en manifiesto En la mitad de la cancha Siempre tiene un jugador Libre para jugar En movimiento La pelota ahora Cobrando en cortito Hacia atrás Con Esteban Rodríguez Rodríguez Con Jailon Cade Marca Saborillo Bolaños Cristian José David Sánchez Traba Pierde la pelota José David Luego le ayuda A su compañero Devolvía Atrás Sánchez Acosa que tiene que buscar Otra ruta Resuelve bien Carlos Acosa Tenía presión En la marca Llegaba Saborillo Jailon Haden Y el balón Escozado enviado por Haden Saque de banda Para el equipo norteño El cobro Con Osvaldo Rodríguez Rodríguez Cucharea Que bote de Hernández Roy Miller Rui Miller Enfría Tranquiliza Tranquiliza para Jailon Haden Con Ricardo Blanco Blanco Al movimiento de Bolaños Muy fuerte el trazo Va a llegar a Madrigal En el área Sale a topar ahí A la línea De 16.50 Marco Madrigal Y extiende con su brazo Va a ser largo Para Osvaldo Que cruza ya frontera Terreno Morado A Rodríguez Está Saborillo Está Cordero De Barrida Leal Y la va a topar Priseño Cuando intentaban Los norteños Conseguir algo más En juego Con Jailon Haden Seba Rodríguez Rodríguez ahora Con Jonathan Martínez Y Martínez Para Ricardo Blanco Saca la marca De Rashid Bolaños De lujo Téngala Le dice ahí a Martínez Y este traza fuerte Sobre David Ramírez Pero la acción Estaba para crecer Y ser todavía Más peligrosa Sí, un pecado Después del taco Que mete Bolaños El pase de su compañero No fuera bueno El de Martínez José Luis Cordero Marvin Obando Obando Metió centro Priseño sale De 5.50 Abraza Recoge Y pone otra vez En movimiento para Mider Cuando ya alcanzamos 43 minutos Estamos ya en el epílogo Del compromiso Balón para Joja Menegas Evita que abandone Menegas Pero dice que no William Shaw Que la redonda Ya había superado Línea Esta es la jugada Del gran gol Extraordinario La definición de Saborío Acá le mete El peinio abajo Y le empala Por encima De la salida Del arquero Briseño Con mucha tranquilidad Saborío Ahora van los norteños Sánchez José David Del centro Saborío Y el guardameta Briseño Logra tapar El balón Que iba para adentro La tuvo Sabo Y el recorte Defensivo Ahora del Zapriza La atajada de Briseño Cabezazo de pique Abajo de Saborío Cabezazo muy solo El ariete de San Carlos Bien Briseño Ahí abajo A su lado izquierdo Estaba el segundo Para el cuadro norteño En esa acción de Saborío Ricardo Blanco Ahora con Esteban Rodríguez Jonathan Martínez Ahora sostiene la pelota Bolaños Dos minutos más Dani Perfecto Tavo Vamos al 47 Le da pausa Bolaños también Le cambia el ritmo Luis José Hernández De la basculación Ahora por el otro costado Esteban Rodríguez Y Hernández Dejó para Randa Leal Se libró de la marca Y volvió a dejar con Rodríguez Este amplía para Ricardo Blanco Devota la pelota a Blanco Y le termina ganando La acción En el esférico Bueno es indudable Le cago en la jugada de Saborío La que pasó hace apenas un minuto Salta solo Bien abajo Frentea de pique Muy bien 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 Briseño Otra actuación Buena dentro del partido Reaccionó cuando va Caílo Arrieta Ahora conduciendo para José Luis Cordero Busca el paro Norteño El segundo Viene el centro Cruzado De lado a lado Oportunidad Y el guardameta Briseño Kevin Briseño Logra tapar Llegaba Arrieta Estaba otro más Para sacarlos Claudio Y bueno Daniel Cómo se explica Que Zapriza jugando De Arrieta Aquí está Muy bien Briseño en cancha, también es otro y los cambios que hizo Centeno algunos obligados, porque estaban cansados obviamente, decreció la calidad de San Prisa en cancha y ahora Hernández para Hernández le da la pelota para afuera ahí donde uno a veces se pregunta, ¿qué hubiese pasado? si cae un gol con más antelación del cuadro San Carliño porque ha tenido dos muy claras ya en el cierre del compromiso San Carlos es el campeón actual y este es un equipo, respecto al año pasado aún mejor, y lo está demostrando hoy está cayendo un partido, pero salió a disputarlo y por momentos tuvo más chances de gol que no concretó, y bueno el rival también jugó bien y se está llevando el partido y el árbitro central, el señor Brian Cruz determina el final del partido victoria del deportivo Zapriza tres goles por uno, frente a San Carlos en la gramilla, acá en el Ricardo Zapriza y mano Gustavo López Cárcamo, nos tiene detalles en Teletica Deportes, gracias Daniel después de este triunfo del Zapriza con unos últimos cinco minutos sufridos para el conjunto morado tuvo por lo menos tres opciones clarísimas el equipo de San Carlos de anotar un segundo tanto al final Zapriza entonces se lleva el triunfo tres tantos por uno ante el campeón nacional, aquí vamos a esperar a Manfredo Galde que ahí está recibiendo algunos consejos un poco yo Esteban Ramírez del equipo norteño es el que viene hablando con él y también hemos solicitado a David Ramírez que ha venido con buen tino lleva dos partidos no completos porque en los dos ha ingresado el cambio y lleva dos anotaciones también, eso es importante y después también hemos solicitado a Álvaro Saborío que sigue demostrando lo que ya todos conocemos que después de tantos años pues sigue demostrando la calidad y la claridad también ante el arco contrario con los minutos que jugó se le vieron ya las dos opciones que tuvo Saborío para concretar una de ellas la canjeó por gol y la otra creo que la buena intervención del arquero del Zapriza fue lo que evitó justamente el segundo tanto de Álvaro Saborío y de San Carlos en el partido aquí se han tardado un poco más de lo habitual justamente los jugadores tanto del Zapriza como también de el equipo de San Carlos aquí viene Manfred que va a ser el primero todo el mundo quiere saludarlo hasta los de equipos el equipo contrario de San Carlos y demás aquí viene Manfred Ogalde que se marchará el próximo lunes y que había actuado también durante algunos minutos Manfred un gusto saludarte bueno cumpliste con algunos minutos hoy y tu concepto del encuentro donde Zapriza nuevamente encuentra goles temprano y creo que eso le facilita el partido un poco claro primero buenas noches y no muy contentos con los compañeros que dimos el mayor esfuerzo creo que golpear al principio nos ayuda mucho por ahí perdimos un poco la tenencia de balón pero creo que es normal por el campeón y las cargas que llevamos de lo poco que has compartido con David que destacaría de él porque ya ves también lleva dos juegos minutos en dos juegos y también ha anotado dos veces claro él es goleador la primera que toca la manda adentro es el movimiento que hace picar el primer palo y todo llama mucho la atención y claro que yo trato de agarrar cosas de él muy ilusionado con lo que se te viene a partir del lunes si claro muy contento muy agradecido con Dios gracias vamos a ir aquí con David Ramírez también David bueno le toca jugar minutos y lleva dos goles si bueno contento con la notación pero sobre todo el equipo jugó bien el primer tiempo el segundo tiempo jugó bien hasta los últimos 10 minutos que nos descontramos y nos relajamos un poco eso no puede pasar y eso es lo que vamos a corregir pero contento con el gano el resultado bueno fuerte rompimiento eso si si tengo que llegar al primer palo eso es una regla para el 9 llegar al primer palo y así fue como lo hice gracias David aquí vamos a cerrar con Álvaro Saborío que le toca jugar minutos y que nuevamente concreta Álvaro sigue demostrando calidad de usted si si lamentablemente no se nos da el resultado pero pero nada feliz de volver a jugar en este side un partido que les costó los primeros minutos luego se asentaron bien si tuvimos hay oportunidades pero bueno el fútbol se gana con goles y ellos nos hicieron tres goles gracias Álvaro con mucho gusto bueno y con esto terminamos también nuestro trabajo en la cancha después de este triunfo del deportivo Zapriza 3x1 de San Carlos la pausa y venimos en la cancha en la cancha que haber asumido la ventaja tan temprano, al minuto 13, le permitió al Zapriza manejar el partido. O que se vinieron los cambios en San Carlos y el cambio de postura también para el equipo norteño, que estuvo más presente en el área del Zapriza, tuvo oportunidades de recortar la diferencia, incluso la sensación que queda es que el gol de Zapriza, el tercero, llega cuando mejor estaba jugando San Carlos. Cuando San Carlos estaba más aplomado, vean este primer aviso de Córdoba, gran disparo de Córdoba, imposible para Briseño, y Briseño que terminó siendo figura. Ya van a ver ustedes porque aquí una que Briseño despeja la buena intervención del guardameta del Zapriza, ya empezaba a generarse algunas grietas en la saga morada, esta de Arrieta y Briseño una vez más. O que Briseño empieza a contar algunas figuras, algunas atrapadas, algunas intervenciones que terminan siendo determinantes. Y la sensación de que San Carlos tocaba la puerta y se metía en el partido, estaba creciendo, y llega esta jugada por la izquierda de Randa Leal, para un David Ramírez que vuelve a entrar de cambio, vuelve a marcar, y parece que viene enchufado con la oportunidad del gol. Aquí anticipa muy bien, que esa es la virtud del delantero de Zapriza, y los morados tuvieron otras para liquidar esta de Angulo, que se va por un costado. De repente, Zapriza volvió a voltear la mesa hacia el lado, como si la cancha fuera una mesa, hacia el lado de San Carlos. Nuevamente San Carlos asumió control del juego, y llega este gran pase de Cordero para un Saborío que define con la experiencia que ya tiene. En otras épocas quizás no hubiese sido así, pero Saborío tiene ya mucho recorrido, mucha sapiencia, mucha calidad, y aquí define con la categoría de un goleador, un veterano que sabe utilizar los recursos. Y aquí vienen dos intervenciones de Briseño que le ganan a Zapriza tres puntos, porque eso pudo haber terminado en gol, y esto también. Si Saborío anota, y aquí anota Arrieta, San Carlos perfectamente hubiera empatado el partido. Briseño con sus intervenciones le garantiza a Zapriza la oportunidad de los tres puntos, este disparo que pasa cerca, y como ven, San Carlos terminó asediando a Zapriza en exceso, pero no llegó el golpe que San Carlos deseaba, y Zapriza se sostiene para ganar justamente el partido tres goles a. En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Presentó el resumen del segundo tiempo. No hay duda que de los números que vemos al medio tiempo, al cierre del partido debe haber algunas modificaciones sustanciales, particularmente en San Carlos vamos a revisar esas estadísticas. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí nos vemos el marcador 3 a 1, es el marcador final, Leal, Angulo, y también Ramírez marca para el Zapriza, mientras que Saborío lo hace para San Carlos. Zapriza siempre tuvo más control de la pelota, casi que se mantiene en el mismo rango de diferencia con San Carlos, en dos minutos y un poco más. En cuanto a disparos, Zapriza tuvo 15, 7 de ellos a portería, mientras que el equipo de San Carlos tiene 10. Vean cómo creció San Carlos, ha hecho solo 3 en el segundo, en el primer tiempo hizo 7 en el segundo tiempo, y de esos 7, 6 fueron a portería, para que vean el cambio de dinámica que ofreció el cuadro sancarleño. 10 faltas para el equipo Morado, 14 para San Carlos, y aquí está el plano disciplinario, solo una amarilla, solo una amarilla. David Ramírez anotó el gol, 3.000 Zapriza en campeonatos cortos, 129 goles, marca ya Saborío en el fútbol de la primera división. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo. Bueno, es momento de hablar con Ramón, para que nos cuente sobre el arbitraje, llamativo Ramón, que solo una tarjeta amarilla, no sé si es que también los equipos se dedicaron a hacer su partido. Sí, yo creo que, pues no... ¿Colabora eso? No hubo necesidad, pero había expectativas sobre este árbitro de Brian Cruz, para algunos, lo vieron como el hijo de Patricia Miranda, que es el hijo, yo lo veo como un árbitro más, o sea, yo aquí vengo a analizar a Brian Cruz, y definitivamente creo que lo hizo, de una muy buena forma. Cabletica presenta el análisis arbitral. Con Cabletica pasa de ver TV a VHD. Imágenes tan reales como la vida misma. Llamado a 1177. Cabletica, tu casa con HD es tu lugar feliz. Como les decía, Patricia Miranda es miembro de la comisión de arbitraje, y algunos pues ya lo veían con ese morbo. Ojo, este majonazo, sí, para algunos, para vuestro compañero, alguien que no lo ve sin ninguna intención, yo pienso que tal vez lleva la intencionalidad, eso lo mide el árbitro, y considero que no, aquí no creo que este jugador quiera fingir, sino que se enreda, se cae, el referee lo aprecia de esa forma, y creo que más que suficiente darle continuidad a la acción, no lo veo como para tarjeta amarilla. Esta puede haber sido amarilla, ya que molestó a Johan Venegas por reclamar, el balón sale perfectamente, probablemente con la adrenalina, él piensa que no salió, y se hizo los reclamos un poquito a irados al asistente, que definitivamente le pudo haber costado una tarjeta amarilla. Ojo, es el fuera de juego clarísimo, no fue sancionado, dichosamente no termina en gol, pero la posición del asistente es pésima, eso hace que se confunda, y no haberlo sancionado, y el gol de Álvaro Saborigo, arranca perfectamente, no cabe ninguna duda, así es que en términos generales, el arbitraje, pues fue bastante satisfactorio. Gabletica presentó el análisis arbitral, ahora con 70 canales en HD gratis, al contratar tus packs de 50 y 100 megas, llama a 1177 y diría el modo HD con Gabletica. Vamos con la tecnología, todas jugadas, vean ustedes aquí como se concentran varios jugadores de San Carlos, y barrantes con mucha visión, encuentra Leal, y deja Leal en el mano a mano, que ese es un tema con Leal, su velocidad y su picardía, y aparte manejar los dos perfiles, le permiten sacar este centro, pero lo más importante es el movimiento de Ramírez, como Ramírez hace toda una diagonal, y se mete entre dos zagueros, para anticiparlos y marcar el tercer gol. Luego, el gol de Zapriza, es esta pelota mal entregada, como la hacen crecer muy rápido, los jugadores de San Carlos, con cuatro toques, casi que de primera intención, muy bien habilitado Saborío, y Saborío toca por encima de Briseño, para ese gol, que significó el descuento del partido. Entonces, la jornada va así, cero a cero, Herediano contra Universitarios, la victoria de Jicaral, dos por cero, el empate que tuvieron hoy, Limón y Pérez Celedón, uno a uno, la victoria de Zapriza, tres a uno, mañana juegan Santos Cartaginés, y la liga, se enfrenta a Guadalupe, el viernes, entonces, la tabla de posiciones, tiene movimientos, la liga sigue siendo líder, seguirá haciéndolo, Zapriza recorta a seis la diferencia, con un partido pendiente, es decir, Zapriza podría llegar a 23, con ese partido pendiente, que tendrá el próximo sábado, recuerden que tiene otro también, contra el club es por Herediano, así que son dos juegos, que tendrá que reponer, Herediano se queda en 18 puntos, San Carlos se queda en 17, Cartaginés ahora tiene una gran oportunidad, si Cartaginés gana mañana en Guapires, puede ser tercero, desplazaría a Herediano, y a San Carlos, pero tiene que ganar, el partido en Guapires, Quicaral se queda en 16, mientras tanto, el Santos tiene 15, ojo que el Santos podría también, ganar y llegar a 18, y colocarse en zona de clasificación, los guerreros del sur, se quedan en 14, Guadalupe, podría llegar a 15, pero será el viernes, contra la liga, Grecia tiene 12, Universitarios tiene 9, y el equipo de Limón, tiene 8, en esa lucha, de sus últimos dos, y en el goleo, ahora si hay un grupo, que se escapa, verdad, de jugadores, con una cantidad de goles, diferenciada, Franza Mora tiene 8, Benegas tiene 7, hoy no marcó, Lassiter tiene 7, Jeponis tiene 6, suprimimos a los que tienen 5, porque la lista es amplísima, ahí veremos cual de esos, que tiene 5, puede en estas, de estos dos partidos, que vemos, que están pendientes, para jueves y viernes, podría meterse, en esa zona, bueno terminamos con esto, entonces, recuerden que esos dos partidos, que restan de la fecha, usted los puede escuchar, en Teletica Radio 91.5, y el de la liga, aparte de escucharlo, en Teletica Radio, lo puede seguir, a través del app, de TDMAS, TDMASCR.com, Ramón gracias, nada más aclarar, que Patricio Miranda, no es miembro, de la comisión de arbitrar, es parte de la capacitación, de la federación, perfecto Ramón, muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, sigan en compañía de Teletica, buenas noches para todos, gracias, gracias, para además, la competencia, que el tema de la thrustación, o Nel a B y o Teletica, lo hacía, vamos a empezar, vamos a empezar, para lairkos, podpesar, nueve, podemos Advisory para que pasar, tanto, com الاvel,